Yo atrévete a soñarse así, no la vi, güey. Bueno, ahí estaba Miguel. A mí no me invitaron ahí, ¿sabes por qué, güey? ¿Por qué? Por mi estatura, güey. Todo lo que te pagaban de esto, porque también teníamos derechos. O sea, pagaban todo, güey. O sea, todo. Hola, bebé. ¿Cómo has estado? ¿Qué haces, güey? Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Espérame. Te quiero, porque quiero que me quieras. Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra. Ya todo listo está, así que pronto ya va a comenzar. El mejor podcast del lugar, pero para todo que te va a gustar. Un conductor genial, con mucha gente que podrás conocer. Siéntate a disfrutar, porque ya estamos derramando el té. Porque ya estamos derramando el té. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Suriel. Estamos derramando el té y el día de hoy está con nosotros un invitado que tiene una trayectoria bastante larga, porque desde pequeño... Bueno, es que estábamos hablando de otras cosas ahorita. Se me quedó en la cabeza. Güey, solitos, te estás empinando. Ya di quién soy, cabrón. Está con nosotros Jonathan Becerra. Oigan, pues, la neta, un placer que estés acá, Jonathan, porque desde niño te hemos visto en televisión, güey. Debo de... Perdón por el güey, pero es que ahorita empezamos a continuar. No pasa nada, güey. No pasa nada, güey. No pasa nada, güey. Pero yo tengo que confesarte, güey, que desde... Yo sí vi todas las novelas de Televisa Niños. Te vi en Misiones S.O.S., güey. Te vi en Código Fama. Y que estés aquí, la neta, es un honor que hayas venido aquí. No, 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 todo bien. No, más bien, gracias, Suriel, por la invitación a tu gente que está aquí atrás. Que ya nos conocimos a todo el equipo. Que ya más o menos estamos ahí cotorreando. Este, nada, gracias por la invitación, compadre. La neta, yo estoy encantado ahorita. Es más, llegaste y lo primero que me dije, ¿quieres un cafecito? Órale. Y tú de volada. Ahí es donde te das cuenta, está bien. Estos programas son los que valen la pena. Donde te dan café y te dan comida. Donde te dan cafecito y todo. No descubras. Oye, eres de donde es originario el mariachi de Cocula. Bueno, de Guadalajara. Soy de Guadalajara, Jalisco, pero mucho tiempo viví en Cocula, Jalisco. Y voy a aclarar esto, porque luego hay muchas personas que han escrito en redes sociales de que, no, es que es un malagradecido, no nos da las gracias porque no anuncia Cocula, Jalisco. Él aquí creció y que no sé qué. Le digo, sí, o sea, yo nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero en Cocula fue la, ahora sí que la que me abrazó en la música. Entonces, la gente de Cocula, Jalisco fue la que me apoyó muchísimo. Tanto Cocula, el Crucero de Santa María, Ameca, Cofradía, todos los pueblos que son vecinos de esa área me ayudaron mucho y me abrazaron mucho cuando fue lo de Código Fama. Ellos me apoyaron, llevaban camiones y un montón de gente a Guadalajara a votar en los teléfonos públicos. Ah, es que se votaba en los teléfonos públicos. Claro, entonces era un rollo todo eso y yo siempre he estado agradecido y lo aclaro, gente de Cocula, de todos sus alrededores, siempre he estado agradecido con todos ustedes, la neta. O sea, quiero aclarar, ¿verdad? Porque luego mucha gente me dice, no, es que nunca anuncias Cocula y no, no, claro que sí. Se ataca. Yo ahí viví muchos años y ahí donde yo me formé como cantante, pues porque ahí empecé a cantar en camiones, restaurantes, yo así me ganaba la vida antes. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita tengo veintitodos. Tengo treinta años, güey. ¿Tienes treinta? ¿No tienes treinta y dos? No, ya me quieres echar más, cabrón. No, tengo treinta. ¿Tienes treinta? Soy del veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y tres. Mil novecientos noventa y tres, estás, eres un adulto joven. Sí, no, o sea. Pues estamos chavos, güey, tengo treinta años, estamos chavos. ¿Cuántas es tú? Yo tengo veintiocho, güey. Ay, sí, güey. No, sí tengo veintiocho, yo soy del noventa y cinco. Entonces, por eso te digo que a mí sí me tocó ver. Ya la tiene planeada, ya la tiene ensayada. No, aquí todos saben que tengo veintiocho, güey. Antes decía que tenía veintidós porque para mí sí era un tema el decir, ey, ya estoy grande, güey, ya. Hay que aceptar, viejo. Aparte los treinta, fíjense que es la, la, para mí dicen todos, ¿verdad? Dicen todos que es la mejor edad. Los nuevos veinte. Igual los cuarenta, o sea, treinta y cuarenta dicen que es tu mero mole. Entonces, pues voy a aprovecharlos. Ya empecé, ya estoy en el tercer piso a ver qué pasa, ¿no? Ok. Oye, pero de, de pequeño, ¿ibas a la escuela como todo niño normal? ¿Ibas, hacías tus cosas como un niño normal? ¿Hasta qué edad es cuando dices, ya voy a tener una vida como de un niño más grande porque sé que te tienes que salir de tu casa para irte a trabajar, güey? Sí, porque, mira, realmente yo, o sea, yo trabajaba, yo trabajo desde que tengo seis, siete años, güey. Entonces, igual, o sea, comienzo esto porque a mí me gustaba. Aparte yo, pues obviamente le hacía caso a mi papá, a mi mamá, porque de cierta forma teníamos una vida corta, económica, ¿no? Entonces no éramos como, pues, abuelengo, no, no nacimos en charola de plata ni en cuna de plata, como le dicen. Este, quítenme esta cosa que me está dando ansiedad. Pues empezó. Ya sé. Este, y, y, y pues nada, o sea, a mí me gustaba mucho cantar. Yo recuerdo que en la escuela estaba yo con, con, con mis compañeros y todo, y una de esas, el día de los, cuando hacen los honores a la bandera, y que es lunes, ¿no? Siempre, todos los lunes, escuela de gobierno. Yo estaba sentado, pues, bueno, estaba parado, perdón, este, y, y empecé a cantar mexicanos al grito de guerra. Pero la canté con una, con una fuerza, compadre, que, pues, hasta los morros volteaban así, ¿no? De que, ¿qué onda con este loco? Y empecé a cantar, y la maestra volteó, y los directores volteaban, porque, pues, le pegué el gaznate con todo para arriba. Y nada, se termina lo de los honores a la bandera, se acerca a la escuela, y dice, eh, te quiere, te habla de la directora, que si puedes pasar. Y yo dije, ¿qué hice ahora? Y ya fui, y me dice, ¿no quieres cantar, hijo? Este, cada vez que sean lunes, cantar a la bandera. Y yo, sí, claro. Y, y me ponían el micrófono, y siempre cantaba, y siempre cantaba, y siempre cantaba. Y les gustaba mucho. Hasta después que me empezaron a meter a los concursos de la escuela. ¿A los de? Sí, los concursos, ya sea de, también, obras de teatro. Pero mira cómo beben. Entonces, me llegaban los solos, o sea, los míos, y yo empezaba a cantar, pero, pues, tenía la voz ahí ya. Ya, ya trabajaba. Diferente a los demás, ¿verdad? Entonces, era lo que ya brillaba mucho en la escuela. Pero, te voy a quitar ahora también, es que está en la mesa. No sé por qué tengo un pedo, güey, con el, ¿cómo se lo hice? Con el peluchito. No, güey, ¿cuál peluche? El pelucho no lo he estudiado, ¿verdad? Tengo un, con el que esté... Que esté despeinado. A ver, vamos a peinarlo, para que yo no te pueda estar tranquilo. Es normal, ¿no? A ver, vamos a peinarlo, güey. Tengo un toque con eso. Dale. Pero te peinas, cuñajo. No, mira, ahí está. Creo que hasta ahí ya está. Y, güey, sí que... Voy a terminar peinando a la productora ahorita. Sí, fíjate que yo estaba haciendo la trenza. Pero sé que cantaste, bueno, te animaste a cantar porque te hacían bullying en la escuela. Sí, al principio. ¿Y con eso te dejaron de hacer bullying? Es que ya sentía yo la seguridad, o sea, ya me sentía más seguro y ya no me hacían. ¿Y por qué te hacían bullying? Pues no sé, eran más chaparritos de toda la escuela. Solo por chaparrito. Chaparrito, morenito. Ya sabes. Sí, ya sabes. Y aparte, fíjate, te voy a decir algo. Cuando estaba más chiquito, estaba más moreno, no sé qué pedo. O sea, que no hice lo de Michael Jackson. A ver, no te iba a decir eso. Digo, no, güey. ¿Cómo le hiciste? Pero creo que, no, o sea, pues, digo, y soy el único morenito de la familia, güey. Neta. ¿De doce, de once hermanos? Somos diez. Bueno, éramos diez. ¿No eran doce? O sea, es que es una... O sea, yo iba a ser gemelo, pero no. Entonces no contó. Ok. Sí, pero fallecieron dos. Sí, porque es Güero, Benjamín, Miriam, Jessica. Otra Jessica que se murió primero. Jessica la primera. Jessica, yo. Luego sigue... Bere, Carlos, que también falleció. Tania y Lupita, diez. Ok. Y fallecieron, pues, los dos. O sea, ahorita nada más cada noche. ¿Y tú eres el único morenito de ellos? O sea, sí hay algunos que están ahí como apiñonados, pero no, o sea, todos o güerillos o blancos y yo soy el único morenito. ¿Nunca te defendiste del bullying que te hacían en la escuela? Era bueno para el trompo. Neta. Desde morro siempre fui bravo. ¿Y no te dejaste uno allá? Sí, pues, sí, le pegué, le volteé la cabeza casi el otro, pero, o sea, está chiquito, pero cabrón. Ok. ¿Y cuántos años tenías cuando pasa esto? ¿Unos siete, ocho años? Sí, ocho, nueve, ya casi para entrar para Código Fama. ¡Hala! Sí, pero siempre fui bravo, yo nunca me dejé de nadie, pero sí me tiraban mucho, de que, eh, pinche Prieto, y el Prieto, eh, el que no trae para comer. Y, pues, así, a veces, porque a veces no llegaba, llegaba a la escuela sin lonche y nada. Y cuando llegaba, me lo quitaban. No mames. Pero ahí sí ya era, yo ahí ya me comportaba como Pitbull, cabrón, o sea, de que me quitas la comida y, ah, ¿no? ¿Y no había maestros que hicieran algo, güey? Pues, pongo que sí, pero ya sabes, pues, eran diferentes tiempos, compadre, allá te agarrabas a madrazos y era, es lo que había. Güey, es que... Antes no era tanto como ahorita, güey, está allá, todo el mundo se ofende, que, ay, me están haciendo bullying cibernético, güey. No, o sea, güey, todo el mundo se queja, güey. Bueno, eso sí. Digo, todo va cambiando, y no los juzgo, digo, son cosas que van pasando, pero antes era más agresivo. La cosa, ¿sí me explico? Sí, te tenías que defender, güey. Deba a defenderte. Porque las maestras, pues sí, no hacían, hacían caso omiso a lo que pasaba. Ahorita ya está muy protegido todo eso, güey. Bueno, está más enfatizado la parte de que, no, que el bullying y el bullying y el bullying. Digo, antes sí era más de, órale, güey, o te rifas el tiro porque así era para que ya agarraras el lugar. Sí me explico, agarras el respeto y pues así era. Y te agarrabas a trompos. Fíjate que yo nunca me agarré a trompos, pero sí me pasaba igual que a ti, güey. Y me decían que el prieto, el lonche nunca me lo quitaron porque, no sé por qué, güey, fíjate. El prieto, el enano, me decían Elena. ¡Eh, ahí va Elena! Y yo, ¿por qué me dice el enano? ¿Te afectaba? Mira, ya empecé yo. ¿Te afectaba que te dijeran prieto? Pues no. ¿Nunca tuviste bronca? Pues no, y yo siempre me defendía. ¿Qué decían? Porque mi mamá siempre me decía, ustedes siempre defiéndase de Dios, y les decía, Dios pinta como él quiere. Así decía, Dios pinta como él quiere, y por lo menos tengo color, no como ustedes pinches aclorados. De verdad, no, o sea, yo desde morrito era cabrón, o sea, desde chiquillo siempre nunca me dejé de nadie, compadre. Qué bueno, la neta, digo, te ganaste el respeto así, pero también. Sí, pero cuando canté ahí sí ya todos me querían hablar. Ok, y ahí empiezan a ser, empiezas a juntarte con esa raza que te dejó de hacer bullying, ¿o? Pasa un tiempo que de repente nos empieza a ir mal, así bien gacho, a mi papá lo corre en trabajo, y empezamos, mi hermano y yo, a ayudarle a mi familia, a mamá, a mi papá, y pues para todos, ¿no? Y me dice mi hermano, vámonos a cantar a los camiones, güey. ¿Tu hermano por qué cantaba, güey? ¿Por ayudar a tus papás también? Es que, pues es que todos cantamos, güey, o sea, eso se dio porque mis papás cantan, y eso ya pues se trae, y eso ya es un gen, o no sé qué pedo, o el oído que, como todo el tiempo en la casa estaban cantando, pues se te pega algo, y de niño. Se conocieron también en un karaoke, ¿no? Sí, ellos dos. Ok. Qué buena, qué bien te sabes la historia, cabrón. Oye, es que hacemos una buena tarea de investigación. Qué buena, que saludosita, viejo, por eso, ¿eh? Salud, eh. La neta. Y ahorita los dos así, güey. No, güey. Y ahorita nos tocamos la mano, güey, güey, güey. Nos volteamos a caer. Nos empezamos a pintar. Oye, ¿quieres otro café para que te lo vayan preparando? No, estoy bien, estoy bien, seguro, para que te lo vayan preparando. No, ya estoy sudando, güey, está bueno. Liz, ok. De un paso a una cheve. Ah. No, por eso, te digo, no te la traje porque dije, si así se suelta, con una cheve encima. Imagínate con la cheve. Madre, ¿no? Oye, pero tu hermano se pone a trabajar porque, por ayudar a tus papás. Mira, mi hermano siempre estuvo con mi papá ayudándole, como mi papá era mecánico de motores de trailers diésel, este, diésel. Esto también ya lo sé, güey, diésel. No, de motores diésel. Ahí es un momento de aclararlo porque ahí... Mucha gente se reía de que, este, mi papá es mecánico de motores diésel. ¿Y qué es el diésel? Pero toda la gente se rió porque dice él, ¿no? Entendieron así en el casting. Sí, en el casting. Este... No, pues me imagino que está bien, güey. Sí, te digo, ustedes son blancos, son güeros, o sea, este, te digo, de hecho, a veces sí le echo preguntas a mi mamá. Mi papá, ¿soy tu hijo de verdad? ¿Soy el adoptado? ¿Tus papás son moriditos? No, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tus papás son moriditos? No, güey, o sea, mi mamá es como apiñonada, pero no es, mi papá es blanco, blanco. Digo, ahorita lo ves, ya está más tostado, pero pues... Si eres de nueve meses, a lo mejor y nos quedamos diez meses, once meses, güey. No sé, güey. La neta. Pero, pero pues es que también... Prematuro no fui, güey, no seas mamón. Pero saliste morenito, güey, creo que es algo que te ha caracterizado, ¿no? Porque... Me decía el honesto desde muy chiquito, güey. ¿Por qué, güey? Pues estaba chaparrito, te hablaba el chile. Ay, suena como que me están haciendo una llamada, ya, ya. Contesté, no hay miedo. No, todavía. Pero, eh, ok, güey, a ver, me voy a enfocar en uno de tu hermano porque vamos chiquitos. Sí, como que estamos acá, ¿no? De repente... Nos enviamos tu hermano. De repente... A ver, le ayudan tus hermanos a tu papá. Pero, ¿por qué se va a trabajar tu hermano, güey? A los camiones. A los camiones. Ajá, güey, o tampoco... Ah, ¿por qué? Ah, no, pues porque necesitábamos lana, güey. O sea, realmente... ¿Tan mal le estaba la economía, güey? Sí, o sea, estaba muy cabrón. O sea, pues mi papá era el sostén de todo, de la casa. Ok. Entonces, hubo un momento donde mi papá como que ¡pum!, güey! O sea, se les vio bien cabrón. Este, y... Y, pues, así que, pues, todos ayudar. Todos ayudar. Ok. Y unos se iban que para otro lado y otros que para acá y dividíamos a todos los hermanos, güey, pues éramos un chingo. ¿Qué? ¿Cómo estaban divididos? ¿Qué hacía cada uno? Bueno, no cada uno, güey. O sea, todo... La mayoría cantaba, ¿eh? ¿Todos? Sí, todos. Ok. O otros de que le ayudaban a mi mamá. Este, de repente había que vender... De repente había que vender, este... Cosas en el tianguis, güey. Se ponía mi mamá así, que, literal. O sea, se ponía así un puesto, compraba el metro y... O sea, pagaba el metro y a poner así, chicharacheras. Agarrábamos, pues, no sé de qué ropa que ya no usaba mi mamá y del montón. O sea, neta. O sea, estábamos mal. Y, pues, nada. Como que, como que Diosito dijo, pues, ahí te va. Y me manda lo de Código Fama. Ok. Pero, a ver, en... Pero yo cantaba. Yo cantaba en los camiones desde niño con mi hermano. Y yo llevaba un acordeón de esos de tres, casi tres teclas. Y cantaba de que... Canciones norteñas, leña de pirul. Cantaba amor de los dos. Cantábamos así un montón de temas así viejitos de los que pegan. Ok. Pero, Jonathan, en la época donde... Había mucha pobreza en tu casa, si lo podemos llamar así, o una economía bastante mala. Había días en los que sí se quedaban sin comer o... Pues, nada más de qué hora. Pues, ahí nomás tacos con frijoles, qué onda. O taquitos, tortillas y sal y aguacate. Y vámonos. Ok. Y a trabajar. Ok, ok, ok. Y yo me acuerdo porque, pues, era temprano, despertarse temprano y terminar doce para entrar a la escuela a la una y media. Porque yo iba a la tarde. Ok. Ah, eres de la tarde. O sea, lo hacía así para que yo... Porque yo era en la mañana. Ok. Yo era en la mañana y mi mamá me cambió a la tarde porque yo le dije, yo te ayudo en las mañanas. Yo me voy a trabajar. Mis papás siempre han estado bien agradecidos de que yo siempre les ayudé toda la vida. Porque desde morro, güey, o sea... ¿Qué edad tenías en este entonces? Pues, seis años, desde los seis, siete años. Pero, pues, yo porque mi hermano me llevaba. ¿Y tu hermano cuántos años tiene? Y mi hermano llegó un tiempo, llegó un tiempo donde mi hermano ya no estuvo en la casa porque se fue para Estados Unidos y se fue de mojado, güey. Neta. Se fue de mojado. No, o sea, se fue de mojado y regresó. Ok. Pero regresó rato después. O sea, después de que yo ya había terminado Código Fama. Ok, ok. O sea, él se fue de mojado, güey. Por lo mismo. A buscar oportunidad, claro. Para ayudar a tus papás, güey. Claro. Entonces, él se fue y se quedó un rato allá. Se quedó como unos tres, cuatro años. Ah, fue bastante. Y se regresó. No sé qué haya hecho, pero el güey se regresó. O lo regresaron. O lo regresaron. Pero él no nos quiere decir como que la buena, la versión. ¡Hala! Sí. Pero digo, no sé. Él se regresó. Hay secreto ahí. Ok. Bueno, ¿tu hermano cuántos años tenía en ese entonces que te saca a los camiones, güey? O sea, pues, me gana... ¿Cuántos años tiene Benjamín? Tiene 40 y 40 años, güey. ¿Y tú tienes 30? Sí, tengo 30. O sea, me llevaba como 14 años. O sea, él ya tenía sus 19 años, 20. Y me llevaba los camiones, güey. Y me llevaba los camiones. Ok. ¿Cantabas? O sea, él me decía 20. Y pues, como yo estaba bien chiquito y tenía esa... Esa chispa. Esa chispice. Me veía bien cagado, güey. Porque me veía curioso con el sombrerito, las botillas, el acordeón. Estaba bien chaparrito, güey. Era muy chiquito. Digo, no, no es como que ahorita sea muy alto, pero... Pero era una cosita así, güey. Era muy pequeño, güey. Sí. Entonces, este, llamaba mucho la atención porque aparte, estás chiquito. Y luego le pegas a los gritotos, pues, ¿qué pedo con eso, güey? No tiene... No va con su... ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, exacto. Entonces, este, eso llamaba mucho la atención y nos daban mucha... Muy buena lana, güey. O sea, ganábamos un billetote. ¿Cuánto sacabas por día en un cabello? Güey, no te, no sé. O sea, no te puedo decir, pero en un día, en un día nos echábamos dos mil, dos quinientos. En ese entonces era un chingo. Sí. Ajá. En ese entonces era muchísimo dinero, güey. ¿Sí me entiendes? Era, estamos hablando dos miles, eh... Bueno, dejó Lolita con eso. Noventa y... Los noventa y nueve, dos mil, dos mil uno, dos mil dos, mil tres. Era mucha lana para ese entonces. Era, era la lana, güey. Pues yo me acuerdo que en la cooperativa, en la escuela, en el recreo... Los chetos, tres pesos. No, mames, sí, un peso, güey, ¿sabes? Entonces, antes la lana, pues sí, costaba. Y todo se lo dabas directo a tus papás. Sí, o sea, y traíamos las bolsas llenas, güey. O sea, así de que ya llegamos, pum, y esto es lo que sacamos. Y a contar de pesito, de dos, nos dividíamos por... O sea, de pesos, de cinco, de diez. Así todo en montecitos. Los billetes de diez, cuando antes estaban los billetes de diez. Ah, sí es cierto, güey. Billetes de diez. No, ¿quién estaba? ¿Villa o Zapata? Ahí sí no sé, pero sé que eran de papel, güey. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Quién estaba aquí? ¿Tú sabes, Gloria? Ah, ¿cómo? Me acabas de decir que tenías cuarenta. No, mira, ya nos vamos a investigar acá, Liz. Pero sé que eran de papel, güey, porque... Bueno, estaban los de cincuenta. Emiliano Zapata, ya ves. Era Emiliano Zapata, güey. ¿Y quién dijiste? Villa. Villa, pero es que siempre estaban juntos los dos, güey. Eran bien compas. Pues yo he visto acá, güey, que siempre están... No hay una foto donde están los dos, güey. No sé, güey. Yo la neta es que a eso sí no le sé. No sé, güey. Yo puro chicken. Puro chicken, güey. Puro chicken. Acabo de descubrir que Sor Juana es mujer, güey. Yo siempre pensé que era un señor con... Neta. Nos has mamado. Te lo juro, güey. Bueno, no lo acabo de descubrir, pero sí. Y la del billete así. Oye, pero era muchísima lana. Era lana, o sea, de que a veces mil, mil quinientos, dos mil y puro camión y que párate aquí en el restaurante. Y la gente es que llamaba mucho la atención y luego llegaban gringos también de que mandaba mucho turista por allá de que, ay, buena voz y los dólares. Y los dólares. Madre. Entonces, de que sí teníamos como... Y yo dije, oye, pues nos está yendo bien. Mi hermano pasa de que se va a Estados Unidos y yo me quedo solo. Entonces, yo empiezo a moverme solo. Y ahí te haces experto en los camiones. Y ya, pues ahí me heces experto, me muevo y me heces mover para allá y para acá. Ok. Y cuando exactamente llega la oportunidad de Código Fama, porque sale el programa, sale el comercial de que si tú tienes talento, tienes alrededor de tantos años a tantos años, inscríbete a las audiciones de Código Fama y así. Entonces... Cuando pasa esto de Código Fama, tú te... Es que voy a entregar ese reloj porque ya está haciendo mucho ruido, güey, ese relojito. Cuando pasa lo de Código Fama, sé que tu mamá no te quiere llevar y tú por los tuyos, güey, dices, ajá, yo voy. Y solito te fuiste. Yo me fui y hice... Aquí está tu otro café, si quieres. Ah, con madre. Date. Te vas tú solo porque ya sabías andar en camión y sé que era un tramo largo el irte hasta Televisa Guadalajara, güey. Pues sí, porque yo estaba en Cocula, exactamente, donde la gente me comenta que casi no hablo de Cocula. Este, estaba en Cocula, Jalisco, y de ahí me muevo para Código Fama. ¿Tus papás siguen ahí en Cocula? No, ellos están en Tlajón Bulco de Zúñiga, que está pegado a Guadalajara. Entonces, ¿entras a Código Fama, que era la segunda temporada, güey? Sí. Sí, era Código Fama 2. O sea, ya, de hecho, los que estaban haciendo el comercial eran Miguel Martínez, todos los de Alegríjes y Rebujos, que era María Chacón, Jesús Avala, Diego Boneta. Ellos estaban haciendo el comercial. Hasta me acuerdo de la canción, güey. ¿Cuál era? 16 seleccionados, 8 sobrevivientes, un solo ganador, y tú tienes que elegirlo. Código, Código Fama. Era el comercial, güey. Así era, el del casting. El jingle del... Y yo dije, ahí me voy a ver yo. Dicho y hecho, güey. Me voy a Guadalajara. Pues el vato sabía moverse. Llego yo. ¿Y sabes cómo llegué? Cantando. Temprano, eran las 5 de la madrugada. ¿A quién le cantaste, güey? Pues a los camiones, güey. O sea, me fui hasta Guadalajara cantando, güey. Pues aquí, güey. ¿Te cobraron los camiones? Güey, espera, a ver. No, es que yo pensé que me habías llegado. No seas, no. ¿A quién le cantaste? Y empiezo yo así. Güey. Así nos vamos a salir por la tangente, güey. Tráete el rastrillo y hay que rasurar esta madre. Oye, pero ¿no te cobraron los camiones para irte, güey? Pues no, güey. Pues le dice, eh, me da permiso de cantar así, súbete. Ah, bien, perro, güey. De hecho, yo nada más veía a la gente así. Güey, duerme, güey, cinco de la mañana. Y si te... De que gente trabajaba de ahí y se iba hasta Guadalajara, güey. Madre. En carretera. ¿Y si juntaste lana en ese trayecto a Televisa? Y si escuchaba de que dos, tres, de que de repente empezaba a cantar porque estaba oscuro. Y el güey me dice, eh, están todos dormidos. ¿De qué? Ah, pero ni pedo. Y ha llegado de luz. Shh, eh, deje de dormir. No manches, güey. Y me fui, güey, y llegué a Guadalajara a las seis y media de la mañana. Hice una hora y media. ¿Y el casting era? Pues estaba abierto, güey. Ya había gente, ya había formado. Yo me acuerdo que era el número sesenta y tres. ¿Sesenta y seis? No, a ver, no lo cambies. Era sesenta y nueve, güey. Sesenta y nueve, güey. A ver, si quieres pregúntame mejor tú a mí, güey. Sí, cierto, era sesenta y nueve. Era sesenta y nueve. Es que no quise decirlo, me quise ver muy acá, güey. Así que, bueno. Siempre lo quiero cambiar, pero... ¿Sí era el sesenta y nueve, güey? Sí era el sesenta y nueve, güey. Ok, entonces, ¿te pegan el numerito allá afuera de Televisa? ¿Ibas tú solo? ¿No había impedimento? ¿Por qué no pasas? Ya después, después sí, me tuve que pedir a... Pero, güey, ahí te va. El chiste es que voy y, este... Me formo. Y, pues, nada, güey. O sea, estoy esperando el primer filtro y empecé a cantar. Ok. ¿Ya adentro, güey? Sí. O sea, yo empecé a cantar. Y... Este... Y me escucharon, güey. Ah, no manches. Dice, tío, no me cierra. Órale, a ver, pásale al otro. Y me pasaron al otro filtro, donde estaba el señor Bretón, que en paz descanse. Señor Bretón, un director de casting. Ok. De Televisa a México. Muy famoso de Televisa. De Televisa a San Ángel. Entonces, pues, digo, llevó muchas novelas porque era socio de Rocio Campo. Entonces, bueno, no era socio, era de su gente, pues. Ok. Y entonces, pues, nada, llego, yo... O sea, llego ya al otro filtro, empiezo a cantar y se voltean entre ellos. Y yo dije, que digan que sí. Pásale al otro. Y ya empecé. Y eran como unos tres, cuatro filtros, güey. Más los que se... Más los que ya era el de ahí, el de ahí, no, era ya el último, era el definitivo. Ok. Eran como hasta el quinto, que estaba Alejandro Avaroa. Alex Avaroa, el que acaba de ganar el Grammy, güey. Ajá. Él fue el que compuso todas las canciones de Televisa a niños, güey. Te voy a enseñar que debes bailar. Alejandro Avaroa era el director de música en Código Fama. Y él era, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y yo, Jonathan, ¿de dónde eres? Aquí de Guadalajara, Jalisco. ¿Cuántos años tienes? Nueve años. Tenía nueve, güey. O sea, yo en Código Fama cumplí diez. Y estaba chaparrito, güey. Muy chiquito, güey. ¡Hala madre! Muy chiquito, era muy chaparro. Pues es que me acuerdo de ti, en Misiones O.S. te veías... Es que era almacenado de todos, güey. O sea, todos tenían de que trece, catorce, pero ya parecían de pinches veinte, güey. Pues estabas... No te llevabas mucho, o no le llevabas mucho a tu hermanito ahí. Sí, pero también, o sea, él estaba muy chiquitito, él era muy chiquito, güey. Y ahorita lo ves y, cabrón, está así. Sí, dio el estirón. Me dio el paseo, ahorita me dice qué onda, cabrón, y yo. Y ahora te dice, sí, carnalito. Ya te compré tu torta, güey. Güey, entonces... El Alex, Alex Correa. ¿Es Alex Correa? Alex Correa, que es el... Realmente, no sé, creo que se cambió el apellido. No sé, se llama... Es Alex Galván, como Geraldín Galván, porque son hermanos. Sí, sí, sí. La actriz. Ok, güey. Pero a ver, Código Fama, ¿te habla de este vato? Pues nada, está el casting ya, está el filtro, y ahí es donde empiezo a cotorrear con Alex Avaroa. Y me empieza a preguntar muchas cosas, y me decía, ¿y tú por qué te das sentimiento? ¿Por qué lloras? Hay cosas que te hacen llorar. Le dije, sí, cuando a veces recordamos a mi hermanita que está... Que falleció en las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, de Pemex. Cuando Pemex explotó, güey, una calle entera. Creo que estaba a Sevillo, no me acuerdo. Neta. Creo que estaba a Sevillo, güey. Creo que está... No quiero ser mentiroso, o no quiero dar un dato que no recuerdo bien. Este... Pero estaba yo... Estaba en el vientre de mi mamá, güey. O sea, yo no... Yo nunca conocí a mi hermana. Pero siempre me platicaban mucho de eso, y yo veía mucho a mi mamá llorar. Yo a mi mamá siempre la vi llorar. Y yo, ¿por qué lloras, ma? Es que extraño mucho a tu hermanita. Tú no la conoces, pero se llamaba Jessica, y nos llamaba Fotos. Mira, es ella. Y estaba mi hermano, los mayores, así, jugando en la tierra con ella. Y pues sí, o sea, yo veía a mis papás, me aguitaba, y yo la abrazaba. Y yo, no llores, ma. Yo te quiero, te amo, y ya. O sea, pero sí era un tema que siempre veía a mis papás llorar por ese tema. Muchos no recordarán lo que pasó en esa explosión, güey. Pero fue toda una calle. Toda una calle. Pues es que se fugaron... Te digo, o sea, yo tengo un poco conocimiento de eso, pero no sé cómo estuvo bien el tema. Pero es que hubo una fuga de gas por todos los... Porque era gas subterráneo. Entonces, pues yo supongo que alguien hizo un chispazo, algo pasó, y pum, 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 todo empezó a volar. Y literal, güey, o sea, veías cuerpos en los cables de las calles, en pedacitos, güey. O sea, has de cuenta de ese esquepedo, aquí hubo guerra. Y arriba los camiones... Los camiones estaban arriba de las casas, carros arriba de las casas, o sea, de que levantaban, ¿no? Con la puerta de la explosión, ajá. Y dice mi papá que hubo un tiempo donde... O sea, que él cuando quiso entrar a la calle, porque dejaron encargada a mi hermana, güey. Ya. Como de películas de cuenta que las alcantarillas estaban así, pum, 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 y él como película iba en el carro. O sea, literal iba al carro y él así, pum, pum, dice que veía viendo en el retrovisor cómo levantaba. Tipo la de 2012, güey. Literal, güey, o sea, que estaba viendo como pum, 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 y lo seguía el carro, o sea. La madre. Y cuando llegó a la casa, pues toda la casa estaba... ¿Y con quién dejaron encargada a la hermana? Dicen que una amiga de mi mamá. Ok, pero también... También murió. Pues sí, pues todo con ella. Y ahí, pues, donde se dieron cuenta que ya estaba todo. Ay, no, güey. Qué difícil haber sido para tu mamá y luego embarazada. Pues imagínate, yo a veces me pongo a pensar cosas como... Le digo, no, que no pase nunca en la vida, güey. Y yo no me gustaría ver eso. A mí me gustaría que mis hijos me entierren a mí, cabrón. Sí. Es más común ver que los papás se vayan. Sí, o sea, eso ya está programado. O sea, esto es como... Es la naturaleza. Así tiene que ser. Y me gustaría que así pasara, güey. Porque el dolor de la pérdida de un hijo, supongo que... No me la puedo imaginar. Pero yo perdí a un hermano, que fue el otro que falleció. Tenía 16 años. Sí, muy joven. Entonces, no mames, o sea... No tienes idea de cuánto me dolió, güey. O sea, yo sufrí un chingo. Como hermano. Y ese cabrón, que siempre lo tengo en mi cabeza, güey. Siempre me acuerdo de él. Y cada vez que voy a hacer algo, le dedico todo. Todo se lo dedico a él. Porque yo sé que él era mi fan número uno, güey. Ese güey era mi fan número uno. Y me decía, cabrón, yo te quiero ver. Tú vas a ser un grande en el regional mexicano. Nada más quédate ahí, güey. No te muevas ya. Ahí quédate. Tú vas a ser cabroncísimo en el regional. Pégale ahí. Yo soy tu fan y yo voy a estar contigo, me decía. Y te juro por Dios que si mi hermano estuviera aquí, güey. Estuviera aquí al lado conmigo y estuviera aquí cuidándome en la tejana. Porque él siempre quiso de que yo soy tu asistente. Yo te cuido y te muevo. Y si quieres, yo soy tu manager. Fue en un accidente automovilístico, güey. Y llegó con vida al hospital, ¿sabes? No, güey. Se murió al instante. Al instante. Y fue un tema también muy cabrón, o sea, yo nunca he tenido un dolor tan cabrón como el cuando me dijeron, güey, sí que siento tu hermano. Y ya estabas, ya eras mayorcito, o sea, ¿ya no eras un niño? Pues hace siete años que falleció, güey. Estamos hablando de siete años. Veintitrés años. Tenía veinti... Sí, entre veinti... Veintitrés y veinticuatro por ahí. Ha de ser muy difícil. Y la neta es que todo mi respeto para tu mamá que... Pérdida de dos, güey. ¿Cómo se llama tu mamá? María Guadalupe. No, la neta, mi respeto es para la señora María Guadalupe. No, güey, pues imagínate mi mamá ahí está. Y para tu papá igual. Ahí está, sí, no. Está, cabrón, digo, son temas que, digo, ya... Pues ya de tanto sufrimiento, güey, ya lo puedo platicar sin... O sea, sí siento, pues a veces lo extraño así, cabrón, pues es normal. Pero ya lo puedes platicar un poco más. Sí. Pensé que era azúcar, no sé por qué lo abrí. No es azúcar. No. Ok. Pues no sé por qué, ya es azúcar, güey. Oye, güey, bueno, a ver, te quedas en código fama... Veinticuatro horas más tarde. Te quedas en... Y empezamos. No sé. Te quedas en código fama... Tienes que meterlo siempre a tus programas, güey, sí. Este, ya lo voy a empezar a poner aquí. Y que ya... Nada más cuando hagas eso, güey, te vas a acordar de mí. La neta es que sí. Nunca nos había tocado a alguien que hiciera esto. Es que yo soy de eso. A usted no les pasa que cuando traen algo así, que de repente pa, 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 pa... O sea, peinas en... ¿No? Está bueno. Sí, vale. Ok. Me hace diferente. Oye, código fama fue una bonita experiencia. O la neta es que fue como... Es que es... Pues, güey, yo jugué. O sea, yo era un niño, güey. Yo ni sabía que... O sea, yo no sé qué pedo, güey. O sea, yo nada más veía que... Ah, pues alguien nos está grabando. Y sé que voy a ser famoso y que estoy siendo famoso. Pero yo jugaba, güey. Yo era auténtico. Yo no pensaba en el glamour ni que... Ay, pon la cara bonita. Yo fui yo, cabrón. Yo siento que por esa autenticidad fue la que me llegó al final. Y que gané, güey. Ok. De 450 mil niños, fue el número uno. Porque fueron 450 mil... Que eso es lo que dicen. Que fueron a hacer el casting para Código Fama. Y el hecho de que yo diga... Son 450 mil niños de la república que fueron a esa audición. Y que yo sea el número uno, qué chingón. Gracias también al público, güey. Porque de cierta manera, una... Yo me gané al público con esa chispa, le encanta. Y que, este cabrón, es un niño bien loco, güey. Mira qué es lo que hace. Sube a las paredes y brinca. Se va a romper una pata. Yo siento que hasta tuve muchas mamás, güey. Que rezaban por mí, güey. Que ese niño se vaya a matar. Qué pobrecito, niño. Sí, sí, sí. Échame la bendición. O sea... Y, pues, güey, me gané al público. Eso fue. Eso fue. ¿Cuánta gente no habrá gastado en las tarjetas, güey? No sé si era gratuito. Es que creo que eran gratuitas, güey, las llamadas. ¿O no? Según yo, no, güey. Porque yo cuando levanté... Ah, no. ¿Sabes qué? Un día una señora... Tú me debes un chingo. Y yo... Ahora me lo regresa. Que todo el recibo, güey. Señor, espéreme. Es que sí cobraban. Sí cobraban. Bien costosos. Y eran muchas llamadas, güey. Creo que recibí millones de llamadas, güey. Millones de llamadas, güey. ¿Cuánto ganaste después de ganar Código Fama? ¿Cuál fue el premio? ¿De dinero? Ajá. Fue una casa y, pues, el contrato con Televisa. Y yo así, la casa de... Ahí está en Guadalajara. Ah. Sigue siendo... Bueno, sigues... Ahí está en Guadalajara. Con eso me caes a los cinco. Ahí está en Guadalajara, güey. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí a la vuelta. ¿Qué quieres que diga, güey? Está en Guadalajara. Ok. ¿Una casa y qué me dijiste? Es que me quedé en la cabeza la casa. No más pensé en la casa este güey, ¿verdad? ¿Una casa y qué? Una casa y el contrato con Televisa. Ok. ¿Por cuántos años? Firmar con Televisa y con Sony BMG. Que antes era... Porque ahorita ya es BMG y Sony. Ajá. Que no sé si... Sí, sí, existe porque... Sony BMG, pero fue cuando hicieron match. O sea, juntaron fuerzas y era Sony BMG. Ok. Y grabé ahí el disco titulado de Nana Pancha. Un disco. Sacó varios temas, eran como diez temas. Y, güey, sí llegamos al disco de oro. Eran muchas ventas. ¿No te cansabas, güey? El ser un niño que trabajaba mucho o era realmente algo que querías. Pues imagínate. O sea, yo siempre quise esto, güey. Lo que sí yo ya no... Yo decía, pero ¿por qué estoy actuando? Yo quiero cantar. Ok. Si me explico, siempre me pregunté eso. Pero me divertía porque al final del día en las novelas siempre me... Güey, yo me despertaba tan temprano cuando me decían, Jonathan, porque mi papá y mi mamá siempre estaban ahí. A veces se turnaban. Me decían, a ver, vente, siéntate aquí y ya vas a estudiar. Y haga el libreto. Mira, aquí dices tú. Afirmativo, carnalillo, te voy a comprar las llenadoras. A ver, dilo. Afirmativo, carnalillo, te voy a comprar las llenadoras. Y entonces, ok. Y luego dice, Alex, comienza a ver público y... Voy a cantar en esta escena. Así, vas a cantar. Huevo, y yo... Entonces, cada vez que habían escenas que yo iba a cantar, güey, yo me despertaba temprano. Ya vámonos, ya vámonos. O sea, yo despertaba a mi papá, güey. Ya. Entonces, ya cuando estaba yo ya grabando, yo estaba ansioso por cantar. ¡Qué difícil será! ¿Sí me entiendes? Esto para la novela. Y eso es de que la gente, güey, lo veía. Y por eso la gente se le enchigaba la piel, güey. Porque yo transmitía mucho desde niño. O sea, yo mi música, yo las canciones que yo canto las hago mías, güey. Entonces, desde muy chiquito, es algo... Yo siento que es algo que Dios me dio, güey. Es un don. Yo todas las canciones, güey, trato de meterme y hablar las canciones e interpretar. Y meterles un tren de pensamiento. Porque aparte, a mí me dieron clases de interpretación, güey. En código forma, todo eso yo lo agarré. Todo yo lo chupé, yo hice todo. Todo absorbías. Entonces, después habían talleres. A mí me prepararon, muy cabrón, para cantar y hacer lo que soy, güey. O sea, lo que soy ahorita es gracias a toda esa preparación que me dieron desde niño. No, y al bocerrón que te cargas. Y esa fue también otra de las cosas que ellos me ayudaban a tener técnicas para que no me cansara. Ah, no, aquí hazle así. Entonces, imagínate, ya de niño, güey, tú agarras toda la información que te dan, pues, la chupé. Y te lo haces tuyo. Entonces, ya, eso es algo que yo aprendí. Lo que es bien aprendido jamás se olvida, güey. Lo que bien se aprende no se olvida, güey. Sí, 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 es igual. Pero, a ver, después de cuánto tiempo de Código Fama, güey, llega... Es que lo tenía que sacar, güey, porque dije, un día lo voy a estar. Lo tenía que hacer, güey, me estaba respirando en la nuca. Después de cuánto tiempo, ya está bien fregadote, güey, ahí. O sea, vean, gente. Quiero que chequen, dale, close up, bye, compadre, no, vean. No, aquí en la edición lo hacen, güey. Ah, muy bien. Ahí lo hacen, pero ya está bien fregadón, eh, la neta. Ese es el chaneque que vendían de fotorama. Este, si era fotorama. Si era fotorama, yo haciéndole el... Fotorama. Fotorama. El juguete oficial de emisión, ese, ese. Güey, ¿en qué momento llega el papel...? De Alejandro. Ajá. Alex Ortega. De Alex Ortega. Pues fue después de, o sea, cuando te digo que termino Código Fama y firmo el contrato, era para hacer telenovelas y todo eso, como actor. Entonces yo dije, ah, pues voy a hacer novela. Y a mí nunca, o sea, nos dieron taller de actuación para los que no sabíamos actuar, güey. O sea, y era, pues, güey, estás calientito, es la imagen. Y va saliendo, dale, dale. Le aventas un taller y vámonos a, pues, a darle más. Tú no hiciste el CEA, güey. Fui a talleres del CEA de niño. Ok, ya. Pero... ¿Ya lo traías? Sí, pero ¿sabes qué fue lo que a mí me enseñó a actuar? El trabajo. Ok. Ok. Ah, bueno, es que... Es que ya ahí, ahí son los chingadazos, güey. Ahí tienes que aprender, aprendes porque aprendes. Y luego los directores, luego te tocaban unos que eran perros para... A ver, aquí, atención, porque... No. Y tienen toda la razón, güey, porque ellos tienen que tener... El tiempo era picadito, o sea, es el tiempo, güey. A ver, acuérdense que esto es tiempo, el tiempo vale un chingo. Aquí tenemos poquito colchón para estar al aire, o sea, eran... Güey, a veces nos adelantábamos de que cómo éramos de buenos, güey. Que de que cuatro meses adelantados de lo que pasaban. Ah, tanto así, güey. O sea, de lo cabrón que le estaban... Pero esto era por los directores, que eran muy buenos. Que los creían en pliega. Por cierto, les mando un abrazo, un beso a todos ellos. Esaías, Saíd, Maestro Salvador Sánchez, güey. O sea, tuviste un buen maestro. Hombre, güey, Salvador Sánchez, güey. ¿Viste el infierno? Sí. ¿Viste el tío, el de las llanteras? Ajá. Él era el director de Misiones S.O.S. No me digas, güey. Él, Salvador Sánchez, güey, es un maestraso. El tío de Benny. Ajá. Que sale en la llantera, que va con la vulcanizadora. Es él. ¿Fue tu maestro? Él fue el maestro y el director de Misiones S.O.S., güey. Maestraso, güey. Oye, en Misiones S.O.S. ¿Conociste a muchos niños actores? Conocí a todos, güey. Conocí a todas las actrices, actores. Y era bien padre, porque siempre que iba con mi bubajandita así en la mañana, veías a todos entrar a Televisa, porque había muchísimos foros ahí. De repente veías al lado cómo iba pasando Camila. ¿Qué onda, chamajón? Y Camila. ¿Qué onda, mi Jonathan? Y claro que me conocían todos, güey. ¿A quién fue la figura que viste en los pasillos de Televisa que dijiste? Que yo dije, ¡ay, este güey lo he visto! Así, güey, que la vi la teleparte. ¡Ah, mira quién es! Le decía a mi mamá. ¡Mira ese que sale en la tele! Le decía. ¿Pero quiénes eran, güey? Era... Era... ¿Chabelo? No, güey, Chabelo, güey. Me tocó Chabelo. Lo pinche Chabelo estaba bien grandote, güey. Y fíjate, güey, tengo un recuerdo muy bonito de Chabelo. Cuéntamelo. Fíjate, me llegó un flashback, güey. ¿Por qué? Me lo desbloqueaste. Me lo desbloqueaste bien, cabrón. Nivel desbloqueado, güey. Literal, güey. Iba caminando así y yo llevaba una torta de tamal, güey. No, de las que venden afuera de Televisa, güey. De las que venden afuera de Televisa, güey. Y yo con el atolillo así. Y yo me acuerdo que está allá. Ya vámonos y vente ya. Y voy entrando a los pasillos, voy bajando. Puerta, está acá, por acá. Y el pasillo, la calle se llama Chespirito. Es la calle principal. La principal. Y luego para acá estaba el de Chabelo, ¿no? Se llama Roberto Gómez... Bolaños. Bolaños, es la calle. Ok. Entonces, así se... O sea, imagínense qué tan grande es Televisa, Sarángel. Que tiene calles. Y tiene sus nombres. Sí, güey. Y tiene nombres de productores, de actores grandes. Entonces, Roberto Gómez, voy entrando. Y se me para enfrente así. Y se me queda viendo yo. Y estaba vestido, güey. ¿Y viste las calcetitas de John? Y era una madresota, güey. Sí. O sea, así. Pero enorme. ¿Y qué? ¿Tú por dónde vas? A grabar. Pero me dio miedo, güey. Porque era de... O sea, porque... Hablar mal. Pero a mí me dio miedo, güey. Chabelo me dio miedo. ¿Qué pedo? No. O sea, yo dije, ¿cómo un señor Sote así habla? Pero sabías que era Chabelo, güey. Sí, güey. Yo sabía que era Chabelo. Y luego, güey. Y yo lo veía. Y yo dije, ¿y qué? ¿Por dónde vas? Y yo, este... Voy a grabar. ¡No, no me contestes! Y yo así, güey. Como el de... ¡Contéstame la bola! ¿Cuál quieres de la bola? No, no, no. ¿Quieres esta, esta o esta? No, y la estabas bien chaparrita, güey. Y tú, ¿esta? No seas mamado, güey. No, no es un niño, perdón. No, güey. No, no, no me acordaba que estaba chiquito. Pensé que era hace poco, pero no, ya... No, perdón, güey. Ve, ve, ve. Pero el vato me dijo, güey... Te asustó. ¿A dónde vas? Y le digo, no, voy a trabajar. ¡Ah, tan chiquito! Le decía, sí, pues estoy trabajando. ¡Ah, bueno, cuídemelo, eh! Y le decía a mi mamá. ¡Cuídemelo, eh! ¡Cuídemelo, eh! Le decía... Y no había, no había para fotos, güey. Y yo así volteé y dije, no, mami, es que perrón. Mi mamá estaba emocionada, güey, también. Ajá, claro, güey. Y ya después así de que Rulli, Sebastián Rulli, este, Soto, así... Laura León de repente caminando por ahí. Te voy a decir quién fue. Es que no me acuerdo el nombre. Creo que Bárbara... No fue Bárbara Mori. Fue una actriz, güey, pero no recuerdo su nombre. Pero recuerdo que, pues, yo siento que si ahorita ya sería abuso, güey. Ajá. Pero ella agarró y me dijo, mira qué morenito tan bonito. Y me dio un beso en la boca, güey. No sé, sé. Pero no me acuerdo qué actriz, güey. Una morena, güey. ¿Qué personajes hacían, güey? Pero súper famosa, güey. Era morena. Y me dice, ay, qué bonito niño precioso, morenito. ¿Hacían nuevas infantilas? Y mi mamá también se quedó así. ¿Qué onda? Adiós, papacito. Y se fue. Güey, pero ¿en qué novela estaba? No la vayamos a quemar, güey. No, si hay que quemarla, güey. Digo, como que ahorita... No más que no me acuerdo del nombre. Mi mamá sabe qué actrices. Aquí hay tiempo. Porque ya estaba, ya estaba. Y hay saldo en los teléfonos. Entonces, ¿le puedes hablar y preguntar? Mi mamá se hubiera puesto el tiro ahí. A ver, quiero saber... Pichajos, agárase. Y no, pues, acabas un chingo de lana, güey. Pero, a Cosa Dora de Menos, nada. Nada, pero yo me acuerdo que me quedé así de que, ay, Dios. Sí, bueno, vale, güey. Y siendo un morrello, ¿ya ves? Estaba hermosa. Aparte, yo dije, no, pues, yo de niño, güey. Y ya sabía quién era. A ver, actriz morenita. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ahorita, afuera de cámaras, te voy a decir quién es. Ah, entonces sí te acuerdas, güey. No, porque la vamos a buscar, güey. Busquen actor morenita que besó a yo, era tan becerra en la boca. Actor morenita, güey. Ah, yo, actriz, actriz morenita. Es que, güey, ya tengo el pedo de Chabelo todavía. Ok, bueno, en Código Fama, güey. Antes de que platiquemos así como extenso y muy profundo, ¿cuánto te pagaron en Código Fama? En Misión S o S. No tengo idea. No, sí, más o menos si sabes. Yo era un niño, güey. Mis papás eran los que administraban la lana. Yo no estaba preocupado por el dinero, güey. ¿Cuánto duró Misión S o S? Un año de ganancias. ¿Fueron arriba de 500 mil, güey? No, mames, obvio, muchísimo más. Más aparte los, los, todo lo que te pagaban de esto, porque también teníamos derechos. O sea, pagaban todo, güey. O sea, todo, todo pagaban. Los comerciales de Froot Loops, de que, hola, sí, aquí estoy comiendo. Y eso te lo pagaban un chingo. Las menciones, las cápsulas, todo de que, vive 100. O bueno, en ese tiempo no era, ya cool, ¿no? Yo, ¿qué? Sí, o sea, esos danoninos. Y en los cortes comerciales, de que, ¿para qué crezcas más de los de Danino? Y eso, y eso los pagaban un chingo, güey. Madre, ahí se mudan. Los conciertos también, cuando hacíamos giras por toda la República. ¿Pirieron aquí a Monterrey? Sí, pues, la final fue aquí. Sí, es cierto, güey. No sé por qué estaba pensando que era la alegría sin rebujos. Fue en fundidora, güey. El final de Misión SOS fue en fundidora, güey. Sí. Habían más de 100 mil personas, muchísimo más, güey. Güey, yo estaba, yo recuerdo. La gente, yo recuerdo. Trepados en las rejas, güey. Sí, porque ya no había espacio. No, no alcancé, güey. Yo me acuerdo, güey, que cuando fue el, cuando escuchaba el. La gente estaba, güey. Y se escuchaba el. No, güey, o sea. Era una. Es que eran canciones buenísimas. Aparte, güey, no había celulares. O sea. La gente veía televisión. Exacto. A fuerza tenías que ver tele, güey. No había algo que te extrajera aquí. Ahorita estás prendida la tele y. Y en el celular, en TikTok, güey. Ya, pero, neta, no me acordaba que la final había sido aquí, güey, que agarraron al. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el monstruo, güey. Bueno. Edor. Edor, güey. Y sal. Dime a mí y pregúntame, papi. Ay, pues es cierto, qué pendejo, güey. No me acordaba que tú fuiste protagonista. No me acuerdo. No me acuerdo, güey. Te acordarás. No me acordaba que por eso te invité. Sí, es cierto. Oye, pero, no manches, entonces ganaste arriba del millón. Sí, sin pedos. Pero no más de dos millones. Sí, pasadito de más de tres y de cuatro. Yo creo que sí más, sí, sí. No seas, güey. Fue una lana, güey. Digo, ya no me voy a secuestrar y se acabó esa lana ya de pelas. No, no creo, güey, porque la casa de Guadalajara está. Ay, ahí vas otra vez, cabrón. Güey, pero sí fue mucha lana. Fue mucha lana. Pero, güey, neta que fue una novela. Güey, estoy sudando, yo supongo que es por el café. Yo creo que sí. Sí. Y si no es por la casa. Pero es que está rico, está rico. Por la casa. Oye, pero duró, fueron tan buenas novelas, güey. De ahí, ¿te ofrecieron algún otro papel? O ya, ay, ¿qué pasa, güey? Me ofrecieron otro papel, sí. Y sí, cuando termina la novela, porque aparte fui ganador del Oscar, iba a decir. Fui ganador del premio Telenovelas, del mejor actor infantil. Ya, ok. Como Alejandro. Estaba nominado, este, no me acuerdo si era, Imanol. Estaba Imanol. Estaba el que era el hijo del stripper este, güey. ¿Cómo se llama? No, me acuerdo, tú hiciste la novela, güey. Landetta, Landetta, Manuel Landetta, su hijo. ¿Cómo se llama? Manol Landetta, güey. También se llama Manuel Landetta, ¿no? ¿Cómo se llama? Es Imanol. Ah, bueno, es Imanol. Pero había otro, otro, otro actor que estaba peleando el papel de novelas que estaban en ese tiempo. Y como mejores actores y no sé qué. Y estaba Diego Bonetta. Que es bien, mamón. Porque no te saludó, güey. No, no me saludó. Yo estaba ahí, yo lo vi. Diego Bonetta. Diego Bonetta y este, Imanol y yo y otros más. Creo que estaban ahí. ¿De niños eran amigos? Ah, bueno, terminé. Spacer, creo que estaba nominado Spacer. Carlos Spacer. Ok. Y... No me acuerdo. Sí, güey, tenía que ser, tenía que ser Carlos, porque según yo, Carlos era el que estaba ya en las novelas. Pero, pero Carlos hizo un chaneque en Misiones U.S. Amigo de... Era uno de los chaneques, de cuando fueron a... Que se fueron al mundo del chaneque. Al mundo de los chaneques, se llama el mundo de los chaneques. Y este, y él hizo papel, este, del chaneca, el chaneque. Ganó el premio y ahí pues ya, ya se fue, fue todo lo que pasó de Misiones U.S. Y pues nada, yo me regresé a Guadalajara, me fui un rato de vacaciones y otra vez. Jonathan, otra novela. Se va a llamar Rincón de Luz y vas a ser tú el protagonista. O sea, chingón, ¿y qué voy? Pero espérense y después vamos a darle este, 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 o sea, vamos a darle, pararle. Este, y vamos a hacer Código Fama 3. Y hacen Código Fama 3. Y ya no lanzan esta novela. No la hicieron, pero ahí te va. O sea, hacen Código Fama. Yo soy de los presentadores también, igual. Fue como que todo, fue una cadenita. O sea, ahora ya gané y ahora ya estaba con Miguel y hacía siempre los videos con Miguel. Hola, yo soy el ganador de Código Fama 1, yo del 2. Y te invito a que seas, a hacer castings de este y del otro y pa, 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 pa. Y decía yo, güey, yo hacía, yo vi estos comerciales, ahora los estoy haciendo yo. Y así, güey. Entonces ya llega Código Fama 3. Gana esta Adriana Ahumada. Ok. Es una chica que participó en Atrévete a Soñar, él a la rockera. Yo Atrévete a Soñar, esa si no la vi, güey. Bueno, ahí estaba Miguel. A mí no me invitaron ahí, ¿sabes por qué, güey? ¿Por qué? Por mi estatura, güey. Y todavía no me estiraba. Y todos ya estaban así, güey. Te lo juro. Pero también ya eran señores, güey, Violeta y Pelia. Te lo juro. Y pasó algo. Que cuando Atrévete a Soñar empieza, no sé qué pasó, güey. Que durante todo eso, porque duró muchísimo, duró muchísimo, Atrévete a Soñar. Entonces, en un año, güey, di el estirón y llego a los foros y empiezo a saludar a todos. ¿Qué onda? Y recuerdo que ahí estaba Sound Bones, que fue el director de... Me dice, Jonathan, qué cambiazo. Uy, y me empezó a platicar ahí, me empezó a preguntar. Dice, oye, ¿tienes oportunidad de estar aquí? No, ya me agarraron para otra novela. Estoy en Camaleones ahora, con Belinda. Y sí, ganó ganado, digo, todo bien. Y dice, no, es que no puedo, estoy con Belinda haciendo novela y con Peewee. Era cuando estaba Peewee. Sí, güey, ajá, ok. Pero, entonces, no te arrepientes de la novela sana. No, no, pero eso fue, digo, eso ya después. Pero te digo, o sea, pasa lo de Código Fama, gana. Y me quieren meter al Código Fama Internacional, güey. Eran los ganadores de todos los Código Fama que hicieron en varios países. Chile, Perú, Argentina, porque hubo muchísimos, güey. Entonces ya juntan a los que ganaron. Y los juntan en México y querían representar México, ya sea con Miguel, Adriana o yo. Ok. Y de repente dicen, no, pues que sea Jonathan el que represente México. Y dijeron, no, que sea Adriana. ¿Por? Porque era la más reciente, güey. Yo creo que es reciente o no, a lo mejor. Yo creo que no querían esta parte de, ay, güey, pues si gana el Yona, van a decir que hay gato encerrado en México. Porque estamos en México y. Sí, sí, ya entendí. O no sé, güey, de eso ya es un tema ya de acá, de los que estaban allá arriba, va. Ok. Pero sí, pero agarraron a Adriana. Pero yo siempre estuve en Código Fama en los tres y en el de Internacional. Adentro, nos pasábamos en la casa para hacerles bromas y siempre estuvimos ahí. Y luego hicimos un programa que se llamó Lo Más Divertido de Código Fama. Eran como cápsulas donde nosotros presentábamos lo que pasaba dentro de la casa. Como detrás y todo este rollo. Que es lo que hacía Silvia Lomeli en el 2. Ay, güey, con lo que le pasó a Silvia también estuvo bien gacho, güey. La neta es que. Silvia Lomeli era fan número uno de mí, güey. O sea, era mi fan así número uno. ¿Sabes cómo está de salud ahorita? Digo, sé que se recuperó. He platicado con ella y todo bien, ella está bien. Pero ella me regaló una medalla que decía número uno antes de que yo ganara, güey. Ay, qué bonitito. Dice, esto es para ti, mi morenito, y pum, y que gano, güey. Y se ve que es bien una persona, güey. Ernesto Laguardia también es a todísima madre, Ernesto. Bueno, mira. Para mí es muy pedo. Sí, pero siento que Silvia Lomeli, güey. Ah, no, Silvia Lomeli tiene un angelote, es un amor de persona. En la pantalla, güey, tanto en los programas en los que estuvo como en las novelas, realmente transmitía un amor, güey. Todo el tiempo estaba, todo el tiempo, era una, es una mujer con demasiado amor, güey. Y lo compartía. O sea, digo, no, no estoy diciendo, lo comparte, güey, porque es una persona que sigue siendo muy amorosa, güey. Pero, por eso la gente decía, ¿por qué si una persona que siempre está feliz, que parece que no tiene un preocupación? ¿Cómo puede sufrir un, que fue un derrame, no? Un derrame cerebral, algo así, pero, y le dio justo en una novela, no sé si, ¿no fue en Misiones O.S.? No te recuerdo. Estuvo en Misiones O.S., ¿no? Sí, ella era la maestra de nosotros. Sí, güey, en Misiones O.S. Chingado, pues, ay, ojalá y esté muy bien de salud. No, le mandamos un beso. Sí, güey, la neta, y cuando andes en Monterrey aquí es bienvenida. Creo que está... Me invita, güey, si viene... Ay, ojalá, güey. Y le hacemos la sorpresa. Primero, güey, te visita así, güey. ¿Quién crees? O sea, le hacemos la sorpresa. Oye, tenemos otro invitado aquí, está. Ay, güey, sí, eh. Seguramente se va a volver, güey, así nos amábamos, güey. La vamos a buscar. Y ella resultó ser mi mamá adoptiva, porque ella se queda con mi papá, que era Johnny Lozada, güey, el exmenudo. Sí, 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 claro, güey. Mi papá era el exmenudo, el que era Johnny Lozada, y se queda con la maestra y se enamoran y todo. Entonces ya la agarró con mi mamá adoptiva. Era mi mamá adoptiva, güey. La neta, qué chidas experiencias. Pero, a ver, ahora vamos a lo oscurito del Misiones. No, bueno, aquí está todo oscuro, güey. Pero vamos a lo de Misiones OS. Mi mujer ya está así de que llámese esas pinches. ¿Te hiciste amigo de los niños de Misiones OS, güey? ¿Eh? Ahora tengo un café a mí. ¿Te hiciste amigo de los niños de Misiones OS? De Miguel, sí. De Anuar, sí. Me hablaba con todos, hablar. ¿Quién era? ¿Cómo se llama la nombre? Alejandro, Alex Rivera, que ahorita está en un grupo de Norteño Sax, que está en Estados Unidos. Que, por cierto, pronto vamos a hacer un momento. Por allá. Él era Hugo en la historia. Era el malvado que siempre andaba con Monchita. Ay, con la sobrina de... De la profesora, de la directora, güey. Ya falleció, güey. Ya falleció, güey. Que fue de cáncer, creo. Cáncer en los pulmones, güey. No tienes idea de cómo fumaba esa señora, güey. ¿Neta? Vas, descanse, güey. Pero sí alejada de ustedes, güey. Pues por eso tenía esa voz, güey. Ah, por eso. Sí, es cierto. Güey, eran de que cajas de cigarro. Magda Guzmán. Magda Guzmán. La que le hacía de la abuelita de Alison Lozano. ¿La señora de pelo cortito? Sí, Magda Guzmán, que era la hija, que era mamá de esta Maribel Guardia. Acaba de fallecer hace poco también, güey. No, ya tiene también años que falleció. Sí, ok. Y fue igual por el cigarro, güey. Fumaban muchísimo. Fumaban muchísimo, güey. Y eran muy buenas actrices. Las mejores. Son primeras actrices, güey. Ah, sí, porque en la demisión ese primero salían los nombres de ellos. Primera actriz, Magda Guzmán. Ajá. Así. Y luego ya después, elenco infantil. Sí, sí, es cierto, porque lo estuve viendo en estos días. La neta que yo en Spotify, güey, tengo mi playlist de canciones de niños. Ah, yo pensé que yo no tan becerra. O sea, también. Pero esa nomás le doy like. Y guardo toda la lista. Pero yo sí, yo sigo escuchando la música de las novelas, güey. Es que están bonitas, güey. Tú tienes una colección de emisiones, güey. Tengo, tengo el premio ahí, el disco. De hecho, no lo tengo, güey, como tal. Pero tengo el disco, si lo abro, lo puedo reproducir. Ahí está. Y te falta el chaneque, güey. Tengo un disco, es con premio. Y te falta el chaneque, güey. Sí, me falta el chaneque, me falta el cetro mágico. Me faltan un montón de cosas. Hay que conseguirlo, güey. La neta es que por ahí yo lo he visto, pero, pero ya será cuestión de que te... No, y si te vas a Televisa Niños, ahí están todos los... En la oficina de Rossi tienen todo, güey. Así, de que Rossi... Güey, ahorita que mencionas a Alison, ya no regresó a la tele, ¿verdad, güey? Después de la de Al Diablo. Hace poquito, Al Diablo con los guapos. Ajá, sí, sí. O los guapos no van al... No sé, una madre. Es que esa sí no me la sé, güey. Pero sé que se fue a Estados Unidos y... Efecto Mandela, ¿verdad? Tenemos otra información. A ver, ¿cómo se llama, güey? Sí, es cierto. A ver, vamos a buscar Alison Loss en Al Diablo con los... ¿Has visto eso del efecto Mandela, güey? Sí, güey. Qué pedo, ¿no? Está bien cañón. Como la cola de Pikachu, güey. Sí. ¿Tú lo recuerdas con la cola negra? O sea, lo rec... O sea, sé que lo recuerdas con la cabeza, güey. Pero Pikachu tenía la cola negra, güey. Tenía la cola... No sé cómo tenía la cola. Pero limpia, seguro. No sé cómo tenía la cola, güey. Pregúntale a... Pregúntale, pues no sé a quién. Pregúntale. Al que lamentaba la pokebola, güey. Alison Loss. Alison Loss en... Hasta Los Ángeles. Los Ángeles no van al cielo. Al Diablo con los Guapos, güey. Al Diablo con los Guapos. Tiene 31 años, güey. Sí, es más grande por un año. Pero vi que se fue a Estados Unidos, güey. Y creo que... Se casó con alguien. Ella ya es cristiana, güey. Se volvió hermana de... ¿Se volvió hermana? Ya. Cristiana. Ok. ¿Hermana de Dios? ¿Cómo le llaman? Sí, ¿no? Yo te iba a decir... Ay, ¿a poco era hija única? No. Tiene unas hermanas bien bonitas, güey. No, no sé. O sea, y si está viendo... Y si va a ver este podcast... Pues le mando un abrazo, un saludo. Siempre, güey. Déjalo como que yo de una vez. Fuimos buenos amigos, la verdad. Güey, también se ve... Yo la quiero... Yo la quiero mucho. Una muy buena chava. Una muy buena niña. Es que te estoy ayudando, güey. Que se vea bonito, chingao. No, güey. Es que apenas de una preguntita que siento que estás así y me empiezas... Es que exactamente, cuando siento... Me siento incómodo, güey. Como que me... Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo. Oye. No, se me hace que te hace... Hace falta que venga la señora católica con los ojos. Capítulo 5. Y aquí traigo el rosario, de hecho, güey. Una eternidad más tarde. Veinticuatro horas. Veinticuatro horas, güey. Pongan ese efecto, güey, por favor. Se lo vamos a poner, güey. Oye, pero... Esto sí es chisme, güey. Porque lo tocaste una sola vez y aquí sí me interesa porque... Ah, ya sé que... A mí me mama el chisme. Seguramente lo viste en el de... Sí, sí. Con esta... Con los de Badabum. Seguramente. Sí, güey. Porque Diego Boneta... Vas a hacer el casting... Y empieza. Ya, ya debo de... Pues no sé. Seguramente ni se acordó de mí, güey. No, no es cierto, güey. Ni se acordó de mí. No, eso... No, no. No me puede decir eso, güey. No, sí se acordó de ti, güey. Ni de Miguel, güey. Sí sé. Que no los saludan los dos, güey. O sea, Miguel creo que sí los saludó, pero que muy tranquilo. Y de niños... Eran brothers, güey. Exacto. Pero de niño tú trabajaste con él, güey. Pero es que yo también no quiero meter en pedo a nadie, güey. No te vas a meter en pedo, me meto yo. Mira, lo que están diciendo es mi responsabilidad. O sea, es que yo lo contesté. Yo lo contesté y dije, no, pues no. Cuando una vez lo llegué a ver, no me saludó. ¿Por qué crees que no te vas a ver? No lo sé, güey. No lo sé. ¿Lo quisiste saludar? Y una vez, yo me acuerdo que me invitó a su casa. Diego ha tenido una familia con... Ese güey ya viene de Abulengo. O sea, siempre le fue bien a su familia de dinero, güey. Esa adinerada. Y recuerdo que una vez me invitó a su casa. De morrillos. Sí. Y pues, güey, siempre estaba con sus guardoespaldas, con armas y todo. Pero por el papá también. Un señor muy poderoso, güey. Muy importante. Ya. Este... Así de ya se acabaron el rollo, gente. Y sacaron una Kodak del... Así de que, oye, güey, llegamos a... El lunes 8 ya estamos a... Martes 9, güey. Ya es 12 de febrero, güey. Ya se los amales. No mames. Oye, pero entonces... ¿Te invita a su casa y fuiste, güey? Sí, pues claro. Ahí me acuerdo que me llevó a su... Estaba a su casa muy bonita, güey. Sí. Llegué y yo lo único que tengo flashback era de su habitación. De su cuarto. Porque me enseñó muchas espadas, güey. De que él coleccionaba. Tenía una vitrina llena de puros monos así. De que increíbles colecciones. De que nunca había visto yo. De los caballeros del Zodiaco. Porque le encantaban un chingo. Muy de niños ricos. Sí, sí. Pero bueno, digo, yo... No sé, güey. Yo jugué con las espaditas, güey. Oye. A mí te pasa que así de tan... No, güey. ¿Dónde estás, cabrón? No, güey. Pues qué. Ah, güey. Pues era... O sea... Jugué. ¡Ah! No, jugué con él. Jugué con él. Y yo así... ¡Ah! Pero de las cosas mamás. Este, güey. Perdón, güey. Estoy sacando el cobre. El oro, güey. ¿Cuál cobre? No seas mamado. Güey, lo chido de ser morenitos es que no se nos nota lo rojo, güey. Entonces, ya me siento bien rojo. Y mira, estoy con madre. ¿Cuál, güey? Ya estamos morados, güey. Y así respira, güey. No, señor. Tu camisa, güey. Güey, entre nosotros sí puede haber chistes de esos. Porque son mis traumas. ¡Ah, chingado! Mis traumas, mis chistes. Güey, pero, ok. ¿Y luego qué pedo después de salir a su casa? No, pues fui... O sea, me invitó. O sea, como que... No sé. No sé por qué me invitó, güey. Ni me acuerdo, güey. Ni me acuerdo. Sé por qué. Dije, ah, pues sí, vamos a tu casa. Y ya. Yo me acuerdo que estaba jugando ahí espadas con él y la chingada. O sea, porque me las enseñaba y todo, güey. Y fíjate que no me acuerdo que cuando desperté... ¡Ay, mamá! Cuando despertamos, güey, porque teníamos que ir a grabar. Ah, ok. Estaban en grabaciones. Ajá. Ok. Este, yo en una van y me llevó a su guardaespaldas a Televisa. Así de... Ajá, me llevó a su guardaespaldas y me dieron de lonche un sándwich con Nutella. Ah, es que Nutella era cara en ese entonces, güey. Yo no comí Nutella. Nutella toda no llegaba a México. Sí, güey, era exportada de allá de Texas, güey. Y los que tenían eran... Porque había lana, güey. Sí, porque yo me acuerdo que yo lo que me hacía era sándwich de lechera. ¡Ah! Con Duvalín, güey. No, 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 Nutella, güey. Es que Duvalín no lo cambió por nada. Ya vi que hubo mucha marca, güey. Otra marca, güey. Oye, pero... Este no es de Landati, ¿verdad? No, es de... De Doña Coco, güey. De hecho, está hecho con agua de la llave porque aquí en Monterrey ya ves que... No seas mamado, güey, neta. Sí, güey, está bueno. Con razón, güey. Sí, güey, trae estupefactos. Así como... Esto te iba a decir, güey. Trae estupefactos, güey. Entonces, pues te digo que todo aquí es fácil, güey. Con razón, ando muy acá. De repente como que te sale... Como que de repente... Ay, no, güey, a mí ese... Yo jugué una vez y así me quedé... Ya, güey, ya. Déjame pongo los dedos porque ya me dio... No, mames, la penicia vamos al código, mamá, güey. Estoy esperando por llegar a la voz de México. Güey, bueno, bueno, ahora sí. No te saludo este, güey. Es que hacemos chisme del chisme. Ay, güey, no quiero. Es que tampoco no quiero hacer como ese ruido feo, güey. El otro día también me hicieron de que pinche mentiroso que no te hablaron para hacer el casting de Black Panther 3. No, yo sé que sí fuiste, güey. Sí, pero dijeron mentiroso que porque... Pues Tenoch Huerta mide 1.73 y tú mides 1.70. O 1.72 y que no te hablaron por la altura. O sea, no te creemos. Pero lo que yo no... No pasaron en la entrevista de otro podcast que hice. Fue que dije, pues no me hablaron porque a lo mejor no di el perfil, güey. O sea, aceptar y ya. Porque después me dicen, no, pues güey, Tenoch te mide como... Dos centímetros. Dos más que tú. O sea, ¿cómo por qué no te hablarían, güey? Simplemente fue mejor Tenoch que yo. Punto. Eso es lo que no pasa. Nada más que ese pinche mentiroso, güey. Nada más porque no sabes perder. O sea, en los comentarios. La neta es que... Tenoch también ya se merecía algo. Tú ya tuviste un chingo de éxito, güey. Sí, pero también me estuvieras con madre en Marvel, güey. Ahorita no me hubieras dicho, nada, me vete a la... No, cómo no, güey. ¿Tú crees que se te hubiera subido si hubieras quedado en la Panther, güey? Es que eso es algo que no debe... Es que a veces yo también me pongo a pensar y digo... ¿Entonces me pongo mamón para que me lleguen las cosas o cómo? ¿Tienes que ser mamón para que te lleguen las cosas? Ah, no sé. O soy tan demasiado buen pedo que por eso no me llegan. Ah, y todos así. Porque mucha gente me dice que este güey es muy buena onda, güey. Me paso de buen pedo. Yo creo que sí, ¿no, güey? Madres, güey. Es que son temas que dices... ¿Haces un chingo de voz o qué? Esto puta, güey, pues... A ver, ¿qué voces haces, güey? ¿Cómo los desviaba? ¿Sabes tú, güey? De que, oye... Oye, ¿y luego qué voces hiciste? ¿Luego qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego... ¿Y si te caía mal, güey? ¿Y si te caía mal, güey? ¿Haces voces, güey, de verdad? Y a ver, entonces cuéntame cuando cantabas en los camiones. ¡Oh, qué la chida! Me regreso. Güey, ¿cuántas voces haces de caricaturas? Hago muchísimas, güey. Habrá Bob Esponja, Calamardo, Patricio, Homero Simpson. A mí no me... Yo quiero velas, güey. Sí, güey. Un reto de voces. A ver, tú aviésate. ¿Cuál te sale a ti, güey? Vamos una por una, va. Hola, amigos. Soy Mickey Mouse. Bienvenidos a la casa del ratón. ¿Quieres entrar a mi casa? ¡No! ¡Vete a la chingada, perro! Dale. Pero ahora sí como... ¡Ajá! Hola, soy Mickey Mouse. Es así, ¿no? Sí. Ajá, yo soy Pluto. ¿Recuerdas? No, güey, ese es un perro. Ajá, es que también... Pendejos y es... Es Goofy, ¿no? Es Goofy. No, es Goofy. Es Goofy o Pluto. No, Pluto es el perro naranja. Entonces ya lo cagué. Sí, güey. A ver, pero... A ver, te voy a hacer otra. Oye, Skipper, ¿sabes dónde están los otros pingüinos, Skippers? Gurditos y bonitos. Gurditos y bonitos. Vas, güey. Está con madre. Ahí va, ahí va. ¡Snarf! ¡Dile a Pantro que no se meten problemas! ¡Aaah! Con madre. ¿Quién es, güey? No sé, pero esto salió... ¡Snarf! ¿Quién es Snarf, güey? ¡Snarf de los Thundercats, pende... Ah, no, güey, güey. ¡Thundercats es de señoras ya! ¿Qué? ¿Es Thundercats, güey? Mi mamá era fan de los... Es fan de los Thundercats. No puede ser. ¿No vieron Thundercats ustedes? ¡No, güey! ¡Ah, no! ¡Thundercats! Sí, me sé la cancilla. Está buenísima la rola. Está chida la caricatura. ¿Viste Thundercats? Di la verdad. Leono. ¿Cómo era? Chitara. Pantro. Dile. ¡Criopatra! ¿Cómo era? Por la espada del orgullo. ¡Ah, por Munra sí! ¡Munra! ¿Munra? ¿Munra? ¡Dijo tu esposa, güey! ¿Sí era Munra? ¿El inmortal? Sí, güey. A ver, ahí te va otra. Oye, Woody. No volteen hasta que me ponga mi corcho. Soy el señor malvado doctor Tocino para ti. ¡Ay, Woody! Voy a ver si a mí me sale mejor. A ver, ¿y si me pongo enfermo, güey? Las pones al revés. ¡Ay, Woody! No metas los dedos por ahí. ¡Ay, no! Mejor no pongas el corcho. ¡Ay, no, güey! ¡Ay, Woody! Mejor mételo a mi corcho. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Cara de papas! ¡No, pendejo! ¡Ah, puta madre! ¿Quién es? ¡Este güey es ahí perdido, güey! ¡Eres Linky, güey! No va a vencer a Barney, ¿no? ¿Eres Linky, güey? Dime que sí. ¡Ese es Linky, güey! ¡No mames! Es que hablaba casi igual. ¡No seas malo! Güey, es que como que esto traía algo, güey. ¡Eh, Woody! Tú, güey. Sí. A ver. Es Woody, pendejo. Y el cochinito. ¡Estúpido! A ver. ¡Estúpido! Güey, el escorpión dorado también te sale a toda madre. Ah, sí. ¡Peluche en el estuche, pendejo! Güey, a este güey sí le sale. ¿Qué pedo? A ver, dale otra. ¡Óralo, pichiculero! ¡Hala! ¡Peluche en el estuche, gente! ¿Es tu hijo? ¡Tíralo, tengo otro! ¡Bienvenidos a todos a Jábado Gigante! ¡Con nosotros está Jonathan Becerra! ¡Qué paje, perro! Ya me sentí, ya me sentí ahora sí famoso. ¡Ay, perro! ¿Qué otro te sale? Homero Simpson. A ver. ¡Oh, quiero no ser beso pequeño en el demonio! Homero, deja de decir esas cosas, Homero. ¿Quieres una rosquilla? ¿Aquilate? ¡Ah! ¡El grito, güey! ¡Oh! Pensé que era Mickey Mouse, güey. No, güey. Era mi verdadero yo. Me estremecí. ¡No más! Güey, a ver. Últimas dos voces. ¡Ay, güey, no más! ¡Aviéntate otra! ¡Hola, calamardo! ¡Me gustan las cangreburg! ¿Es verdad, Gary? ¡Ay, ya! ¡Vete mucho a la chingada! Y el otro ¿Quién se comió mi chocolate? Es patricio No te sale, pendejo Pero a ver, te voy a matar con esta, güey No, a ver Te voy a matar con este pinche vulgar Me sale otra, güey Me sale... Me sale otra La otra Esta la dejé allá, allá atrás A ver, a ver Ahora fíjense Oye, voy, ay no Me van a regañar en la casa A ver, ahí te va Quiero que me toque los pies, por favor Quiero mover el bote Soy el Rey Julian Déjame tocarte los pies Por favor, Rey Julian Vas, güey, la voy, te va Si le sale, si le sale machín, güey Puta, ¿a quién, güey? Ahora, a ver, ¿cuándo está? El móvil Ah, no, ahí te va Oye, tío, ya me puedo dormir contigo Es que te voy a pasar de ya Dime que es... Por favor, güey Quiero pensar que es... ¡Eh, Simón! ¡Dile a Alvin que no se come las canciones! ¿Quién es, güey? Pienso que es Stitch ¡No! ¡No es Stitch! Aquel güey dijo que es Stitch No es, güey No seas mamón ¿Cómo? Soy Alvin, pendejo ¿Tú di qué es esto? No lo adivinaron, güey ¿Quién es? ¡Alvin, güey! ¡Hey! Bueno, bueno, el primero es... Era Teodoro El primero Alvin en la sardilla El Teodoro Tío, ¿ya me puedo dormir contigo? Es que te voy a pasar de ya Sí, sí Con esta, güey Ya valió madre También con esta Te voy a hacer a Phineas ¿Estás listo? ¿Phineas y Fer? Ajá, Phineas A ver, dale Me salió con madre ¿Phineas, por qué, güey? Porque no habla Me voy, ¿verdad, güey? Me retiro Te mamaste, Perry Oye, Perry Eres un pendejo Ah, el Dr. Doofense, mis güey ¿Al quién? Oye, Perry No esperaba que llegara tan temprano Ah, el de... Los Minions no Bueno, es que el... Es el mismo, ¿no? El de... Ah, ¿dónde están los Minions? Pues se parece a Gru, ¿no? Sí, güey Según yo son el mismo actor ¡Pero habla así, pendejo! Oye, Perry Y se parece a más a... Como... Repitín, repitín El niño, despierta ¡Ya! ¿Eh, Soli? Mike, ¿qué es que, güey? Buenos días, monstruoso Son las seis de la mañana Con cinco minutos En la gran ciudad, monstruo Ya que es un perfecto día Para quedarse en cama Dormir O tal vez ¡Es hora de quemar Esa gran panza de barril! ¡Arriba, Soli! Simulacro Terminado Simulacro descontaminado Esa sí te sale Simulacro Oco, el de... Este... ¿Cómo era? Un niño flotó sobre mí Voló un auto Con su rayo láser Güey, ¿sabes cuál? Se me vino ahorita a la mente No Mike Wazowski Sino... Ay, ¿cuál era la otra, güey? Chingado, ya se me olvidó Qué infantil estamos Sí, ¿verdad? Bueno, entonces Te caía bien o no, Chabelo No, imagínate un toque de... No, cállate No, no A ver, ya Basta de bases, güey ¿Quién ganó? Y es puro café, gente Fue un... Yo creo que ganaste, güey Porque tres personajes Más de antaño Sí, güey ¿Eh? ¿Golgana? ¿Golgana? Eh... Yo soy Benito De Don Gato Oiga Benito ¿Qué pasó? No Así ¿Benito era el chiquito? Sí Estoy bien pendejo ¿Qué pasó, Benito? Nada, Don Gato Este güey se está riendo Ahí va, ahí va Te voy a matar bien cabrón con esta Ahí te va ¡Malditos hobbitses! ¡Golum! ¡Mi precioso señor Frodo! ¿Quién es, güey? ¿Qué se parece? Ay Es el de... Yo lo he hecho por mí El de los anillos, güey El de los anillos ¿Cómo se llama? ¡Golum! ¡Golum! ¿Sí, Luis? ¿Sí? ¿Siglo? ¡Golum! Es Gollum, güey No, con esta Es Miguel Que era el precioso señor Yo soy Stitch Ojalá Oye, Lilo A ver, güey Es que tenía otra en mi cabeza Y cantante este... Ay, amiguito Soy Barney el dinosaurio Pero soy una mezcla Con la India María Ay, pues ¿dónde quedó El burro que el limón? Ay, me dio mucha risa ¿Cuál otra te sale, güey? ¿De cantantes? Ah, de cantantes David Bisbal No Ajá A ver Pero necesito... A ver, es que... Ya, güey, estoy frío Espérame Ya, ya, toma Ah, bueno, sí Pero una canción regional Pero con la voz de David Bisbal ¿Cuál? Eh... Es que no sé cuál sea región Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Espérame Te quiero Porque quiero que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Que me hace soñar Cada vez que me ves Me pone a temblar Bueno, no más paso, pero Os ando frío, güey Ya, chingada más Te salió cut, güey Pero... Si nos vamos a cantar Antes de avalio, ¿va? ¿Por qué? Un rata inmunda Animal rastrino Me estás oyendo inútil Y tú, Laura León Ay, gracias, tesoro Voy a cantar Suavecito Ay, güey Como la gata bajo la lluvia Se mamó Laura León Que le pone la gata Bajo la lluvia Marisol, ¿sí lo has visto? Que empieza Amar Y no le llega el tono Tranquilo No te vayas ¿No te la sabes, güey? Sí, güey O sea, sí escuchas O sea, la canción sí Pero el TikTok no la has visto Bajo la gata Bajo la lluvia Sí, no, güey Pero luego no le sale Y le dice No, 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 corazón Son chingada madre No es igual tono Sí, habla igual Saludos a todos ¿De dónde? De Cocula, Jalisco Y no entreguen el tesorito Ay, que son los güey Sí, sí ganaste con David Dizal, güey La neta, mis respetos Me sale poquito a Vicente Pero poquito A ver Ah, ya sé Ah, pensé que no ibas a hablar Dije, pues ya se me dio Estabas tan bonita Tan sensual Ah, digo Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Güey, ¿sabes qué le dijo Vicente Fernández Alejandro Fernández? ¿Qué le dijo? Le dijo Mijo Venga a darle un beso Al que le dio la vida Y le dijo Alejandro Fernández Ay, no, pa, mejor Se lo dio en el cachete Este güey Güey, como que están Soltando gas a través No sé qué pedo, güey Ya, esto está muy random Pero bueno, entonces Te caía bien o no Diego Boneta, güey Bueno, terminé No, güey Este Van a ser un chingo De corte, seguro Güey, qué trabajo Van a tener, eh Y yo así, Gloria Así No, pues mejor así De corrido, güey Oye Ok Ya terminamos Ganaste eso, güey Este duelo de voces ¿Por qué no fuiste A parodiando, güey? Nah, pues nada, güey Andaba haciendo otras cosas ¿Estás despreciando A parodiando? No, no estoy despreciando, güey Estaba cuidando a niños Bonitos, hermosos Que son mis hijos ¿Cuántos años tienen ya, güey? Pues uno tiene un año Ajá Que es Johan Se llama Johan León Y Violeta tiene tres Ok Y pues, güey Me he dedicado también a mis hijos Y hacer muchas cosas más, güey La música es una de ellas Bueno La música ahorita es la principal Mira, antes de irnos al tema de la música, güey Ahora sí me voy a poner serio Va ¿Por qué? Todo la onda Ahora sí ya bajamos Para que vean que también estamos serios Somos un poco multifacéticos Pero tenemos personalidad también ¿Hay café, güey? Ya me lo cabé, güey ¿Quieres más, güey? Nada, está bien Ya, tampoco, güey Voy a andar así, güey ¿Una coquita? No, voy a andar así Esta madre es hidromasaje ¿O qué pedo? ¿Una coquita? ¿Agua, güey? No, güey Nada Coquita, luego le quieren mezclar No, pero no de esa, güey Bueno No, sí, déjalo ¿Estás seguro? Ni agua Agüita a lo mejor ahorita para que se me baje No No, ahí tengo agüita Ahí tienes Bueno, va Es que con esta se te va a secar la boca Puede ser A ver Hubo un tema muy polémico Hace Unos meses, güey De que ya no te habían dado trabajo en Televisa, güey ¿Qué tan cierto es esto? Eso es una super mentira, güey Ok Voy a decir lo que leí, güey Palabras más, palabras menos TV Notas Una revista que sabemos que es de chismes, güey Y es amarillismo Saca el tema de que Por crear contenido Para mayores de edad o de adultos, güey O tener OnlyFans Que habían cerrado las puertas en Televisa, güey Es una mentira horrible, güey Porque pues hay muchas personas que tienen OnlyFans Y están trabajando ahí Miguel Martínez tiene OnlyFans Y está trabajando David Ortega, güey Todos O sea, tú Bueno Te has de saber de varios, seguro Suscríbanse al de Jonathan Está bien para Ya no existe No existe, güey No, no hay OnlyFans ¿Telegram? Nada Nada, güey ¿Nada? ¿Desde cuándo, güey? Ya tiene rato ¿Cuándo? Bueno, Telegram Sí, pero eso es muy exclusivo Ok También en esta parte De la nota que leo De esta revista, güey Decía que tienes un canal De Telegram Ya te lo sabes, güey Por lo que sea Ya lo leíste Pues sí, sabes ¿Pero de qué tema quieres hablar? Del tema que decían Hoy se me salió Lolita Enfartejas Elementos Policíacos ¿Qué atoraron? Mexicano Yo no soy el que se desvía Ya me di cuenta No, desviado ya estoy, güey Pero ahí te va Decían que ofrecías servicios Como Escort Escort sordeado No mames Ah Quisieran Ahí te va Con hombres y mujeres, güey Por ciertas cantidades Y pusieron ahí unos screenshots Pues sí ¿Qué pedo con eso? No, pues eso fue una Aprovecharon que pues estaba haciendo OnlyFans Y que dijeron Ah, pues sí Ya tiene OnlyFans Y tiene esto Pues se fueron con esa Con esa finta Con esa finta Y toda la gente Güey, fueron Muchas personas fueron robadas Eso es una estafa Ok Y la verdad estamos Vamos a Estamos haciendo algo al respecto Para que pues haya justicia sobre eso Hay un proceso ya Sí, porque Pues está mal, güey O sea, aparte es mi nombre ¿Sí me entiendes? O sea, están ensuciando mi nombre Y la gente Hay personas Que me dicen Oye, pero tú eres Tú fuiste Y esto Y no O sea, aseguran que fui yo De hecho Y no, güey O sea, eso jamás O sea, jamás Yo hice contenido En su momento Fue un gusto que me di yo también Un gusto que le di al público LGBT Porque al final del día Fue un público muy buena onda Me trató muy chido Y me lo pedían Y yo dije Pues güey Pues al público Va sobre eso ¿Por qué no? Aparte pues me gusta también Esa onda Está chido De que O sea, fue algo diferente Güey Me divertí mucho con eso Y dije, ah, bueno Y mucha gente me dice Y es que no te da pena No te da vergüenza Que luego filtraran cosas Pues no se pierden de nada Güey Al final del día Todos tenemos lo mismo O sea Exacto, güey Digo, yo lo veo De ese punto de vista Pues es que Esa es mi mente Hay mucha gente que Ay, güey Son los recatados Pero bueno Ok Ya son diferentes tiempos Eh, debo decirte esto, güey Que hay un video Que filtran en redes sociales Que seguramente no eres tú, güey Seguramente Pues es que No soy yo, güey Ok, no eres tú Yo ni siquiera hice videos Ni nada Ni con nadie Yo nunca he hecho Ni colaboraciones Ni nada No se dejen engañar personas Gente Es que Hay una Una persona, güey Con mucho respeto Toco este tema Marisol Este Hay una persona que ¿Fue tu manager? No, no fue mi manager Quiso Dice que fue mi manager Pero no ¿Qué era esta persona? ¿Por qué te conocía esta persona, güey? Me manejaba las redes Respecto a eso Lo que dicen De que yo hago Videos Por Con hombres Eso es pura Agarran videos De otros güeyes Porque si te das cuenta, güey Tengo un cuerpo Yo tengo un cuerpo Yo tengo Mi cuerpo lo ves Y dices Ah, pero lo ves ese güey Y está todo gacho, güey O sea, dices No soy yo Obviamente no soy yo Aparte no se le ve la caga Exactamente O sea, cualquiera puede hacer eso, güey Ah, mira Y me contestó el mensaje Y mira Y ya hacen todo Para acomodar Y que si le crean Y por eso roban a las personas Ok Y de que Ay, ¿cuánto cobra? No, que ocho mil Pues ahí Mándamela tal cuenta La gente mensa ¿Por qué no se fija? Que esas Ni siquiera es el nombre, güey Yo deposité No, yo también decían Pues güey, o sea Yo tenía un acuerdo Con mi esposa ¿Marisol sabía que...? Yo tengo un acuerdo Con mi esposa En esa parte O sea, de hacer Oli Fans, güey Está chido ¿Quién le tomaba las fotos? Marisol me ayuda Y yo también Solo Y ella Pero nunca he hecho una colaboración Jamás ¿Y nunca pensaste hacer una colaboración mínimo? Ni de fotos Tengo unas fotos con un amigo Que salió a lavar el carro Y me dijo No, más tápame la cara Pues compa Y yo Miguel Martínez No, ni Miguel ¿No se animaron entre los dos, güey? No, pues nunca hubo esa propuesta, güey De que bailar la emisión eso es encuerados Eso es, chay que... Y esa matraca, sí, güey Ay, güey Me pedí Ay, se me metí un puto a doce Por hablar de bulto Sí, güey Por hablar de atascado Por andar de atascado, güey Y yo chingado No, pero no, no Ni fotos con Miguel lo pensaron, güey No, güey Pues Miguel tiene su onda Yo tengo la mía Digo, yo ya no tengo Oli Fans, güey Te digo, o sea Ya no Ya fue algo que ya O sea, ya se hizo Ya Ya fue algo que ya fue Ok Le sacaste buena lana, güey Pues me fue bien, güey La verdad, o sea, digo Pues Only Fans paga muy bien Ok Marisol sabía, güey Porque fue un acuerdo, güey Ajá O sea, todo esto fue un acuerdo entre yo y yo Nunca hubo una bronca Estás de acuerdo en que esto va a pasar Y así, así, así Se va a filtrar dos, tres cositas Porque no falta la persona que agarra algo de ahí y lo sube ¿Para qué? Para chingar Para querer hacer bronca donde no quizás También para generar y lucrar Con parte y decir Ah, este, tengo fotos de tal Las vendo Y tú, yo te voy a decir una cosa Hay un chingo Hay muchísimos grupos de Telegram, güey De que Jonathan Hot Jonathan Becerra desnudo Jonathan Esto Y toda esa gente está ganando a mis costillas, güey Sí, claro, güey Claro O sea, está lucrando Y con esto puedes hacer algo al respecto Pues se puede reportar las cuentas Igual, o sea, todo eso se puede reportar Se reporta y pues se levanta algo De que, oye, pues qué pedo O sea, estás lucrando a mi nombre Es falso Ya Ok, güey Entonces ya no hay nada de eso ¿Ya no piensas reabrirlo? No, no Ahorita hay un grupo de Telegram Pero está tranqui, o sea ¿Y ahí qué haces, güey? Pues hago de todo, güey O sea, hago Este, subo contenido de música De todo, o sea, de todo Ok, pero ya nada de Sí, a veces ahí que la cara, la fotillo Ah, cachondón Cachondón Pero tranqui, o sea, no Ok, güey Cerramos este tema Porque ya me quedó claro Que ya no tienes Era una pregunta que hacían mucho en Insta, güey Ya ves que subimos ahí el flyer Que ibas a estar aquí Y ahí preguntaban ¿Cuándo regresa? ¿Cuándo regresa OnlyFans? ¿Cuándo regresa? Entonces ya no hay OnlyFans No, ya no hay OnlyFans ¿Puros directos en TikTok por ahorita? Directos Estoy haciendo muchos directos Para empezar a reactivar esta parte musical Porque estoy avisándoles A todas las personas Que voy a estar en muchos En distintos puntos de la República Mexicana Porque la gente Hay muchas personas que me piden En cuestión de música O sea, me dicen Oye, ¿Cuándo vienes a Saltillo? ¿Cuándo vienes a Guadalajara? ¿Cuándo vienes a Tal? Y ahí estoy de que No, gente Pues cuando esté yo Con esta parte De que si alguien me contrata Y yo voy a avisar Y ustedes Pues van a estar atentos ahí O sea, yo voy a mandar todo Para que ustedes Vayan a verme Ajá, para que se presenten ¿No? Entonces, por ejemplo El próximo Es el 20 de enero Ok El 20 de enero voy a estar El 20 de enero voy a estar En Ciudad de México Y me presento el 26 O sea, yo me voy el 20 Para hacer como un previo Hacer unos ensayos y todo Porque es un show mexicano Ok Que se llama La Rocola MX Ok Y son varios integrantes De la academia Yo Y pues bueno Bailarines Todo ese tipo de cosas Un show Y es un show muy padre Muy bonito Y eso lo vamos a presentar Por toda la república Ya Digo, eso es independiente De lo que yo voy a sacar Como John Becerra Sí, que es lo que platicábamos Hacer ratito Ajá Que ya traes acá Una onda No, pues es que ya reactivé Todo lo de la música Habían unos asuntos legales ahí Porque yo estaba Con otras Otras disqueras Ya Estoy totalmente liberado Entonces ahorita Voy a empezar de lleno Con la música Justo hablando de esto De la música ¿Te invitaron al 2000? Me dijo Ahí te va O sea, mucha gente siempre Cuando estoy haciendo Los en vivos de TikTok Este Me preguntan un montón De que ¿Por qué no estás En los Pop Tour 2000? ¿Por qué no estás En los Pop Tour 2000? Igual les contesto lo mismo Les digo Gente No sé por qué no me invitaron Seguramente Puede que más adelante Me inviten No sé si no O sea Ellos tienen un plan Donde Están Seguramente Ahí aventando propuestas No creo que quieran quemar Muy rápido los cartuchos Porque no les conviene Son muchos Muchos cantantes De esas épocas De esa etapa Mucho elenco Que pues yo supongo Que tienen su Suborden O no sé No sé cómo te podría explicar El proyecto de ellos Porque no tengo idea Seguramente ya les Ya les llegó El chisme De que Ah, Jonathan O la propuesta Porque siempre En los comentarios Hay muchas cosas Que veo en TikTok Que me etiquetan Donde salen videos De Del concierto Del concierto De que Y ponen mucho De que ¿Para cuándo Jonathan Becerra? O porque están cantando La parte de Jonathan Becerra Exactamente O cosas así Entonces hubo una plática Que tuvimos Miguel Martínez Y yo En Ciudad de México Porque en estas temporadas Este año pasado Fui con él Y pues platiqué Digo fui a unos ensayos Sobre lo del comentario O sea del proyecto Que te dije Ajá Y aproveché la vuelta Y nos fuimos a comer Platicamos Y hay una propuesta De Miguel y yo Hacer duetos O sea de hacer Unos featureings Él y yo De unas rolas Y él me comentó De que oye Pues déjame A ver si muevo algo También ahí Con los de producciones Del Pop Tour 2000 Y propongo Que estés ahí Ok O sea ya directo Tú de Creo que es Bobo ¿No? Bobo Producciones De Bobo ¿Nunca recibiste Una invitación Una propuesta De haberlo Tal cual no Que no sé Si vaya a pasar Más adelante Pues ojalá Porque tú sí Fuiste protagónico Sí o sea digo Código fama Sí soy como que Una imagen La gente te recuerda Claro Entonces es random No verte Y ver cantar La gente Que no tiene Nada que ver Pero es que Sabes que Ellos Yo creo que sí Fue un grupito De que Porque creo que fue Este Fabián 24 horas después Fabián Supongo Me enteré por ahí Que Fabián Estaba organizando Todo esto Entonces yo Yo creo que Le aventó la propuesta Y supongo que Por eso ahorita ya Y pues les va muy bien Porque llenan Y todo Algo que se Les fue Yo quiero pensar Que no se imaginaban Que les iba También güey Porque fue una buena idea Imagínate si hubieran Metido a gente Que realmente Sí era parte O sea de hablar De que oye güey Tengo esto De que Qué onda Esta propuesta No sé No sé Pues mira Estamos seguros Que te hablan Es que hay muchas cosas Que hay gente Que debería estar Pero no está Pero no sé por qué A lo mejor No quieran ellos O a lo mejor Les sale más barato O pues no preguntan O sea oye güey Qué onda Escucharon los de No Pero para la otra Si te hablan Estamos seguros Que vas güey Porque Mira Es que yo sé Que hay algo ahí Ok Entonces sí sabes Porque sé Ok Ok Que por algo No me invitan ¿Por qué güey? No lo sé güey No Sí sabes Si lo digo Me voy a ver muy mamón Pero que Conteste el público Porque ya saben por qué Chinga Ya saben por qué güey ¿Por qué dice el público Que no güey? Yo y todos Lo van a decir güey Y lo van a comentar Pónganlo en los comentarios Gente ¿Por qué no me invitaron? Ok Y no es por el Olifaz No es por esas mamadas Va Entonces la gente Lo pondrá aquí Y ahorita me pondré A investigar también eso güey Pero En Google ¿Por qué no invitaron? Yo no tengo que decir En Bobo Ok Es que no me Güey Exactamente Mucha gente dice ¿Por qué no te invitan? No sé ¿Pero por qué La gente sabe? ¿La gente qué dice? ¿Tú qué pensarías? Si hacen ese proyecto ¿A quién pensarías meter? ¿A quién? A ti güey Misiones OS Ajá Misiones OS ¿Tú? Alisson No se puede Pero Miguel Pues a todos Al elenco que era A ver Dime Me estoy quedando Muy en la pelea Yo también ya me di ansiedad A ver ¿Por qué ¿Por qué la gente dice Que no te invitaron? Ay güey Es que hay muchos comentarios Que me guardo Para evitarme pedos Pero uno que digas La gente dice por esto Que no lo estás afirmando tú Nada más porque la gente Suéltalo güey Por favor Suéltalo Dímelo güey De la manera Por favor dímelo De la manera más atenta No sé güey Te lo puedo decir Fuera de cámara Ok Ya estás Ya estás Y le vamos a poner En el título A Jonathan Becerra No lo invitaron Porque nos dijo esto Fuera de live Ay que cabrón Güey Otro Es que me estoy quedando Con la intriga bien cañón Es que eso es lo chido güey Dame una pista güey Próximo Próximo capítulo Una pistita güey Ya estando allá Ya cuando esté en el pop tour O cuando se acabe Pop tour Lo puedo decir Seguro Si se acaba Y no me llevan Es decir Ya está pactada otra Contigo Y si te llaman Y si lo haces Luego vienen Nos dices ¿Por qué pensaste Que no te invitaron En la vida? Ajá Les voy a decir Yo creo que pensaba Por esto Pero no Ya me di cuenta que no Oye Es que siempre me pasa güey Pasan por esas razones Siempre pasa por esas razones No ya Siempre pasa por esa razón Por favor güey Güey soy un pinche cantante Muy bueno güey Y no No Me he hecho güey Me he hecho eso Lo acepto Tú sí cantas güey Lo acepto güey Lo acepto güey O sea yo Hay que reconocer a veces que eres bueno En algo eres bueno Sí güey Yo reconozco que soy bueno cantando güey Eso es lo que me da de comer cabrón Y tú sí cantas Y yo canto güey Tú sí cantas Digo no necesariamente Pues güey Hay muchas personas que están allá Y no cantan Pero Tienen esa chispa Ese ángel A la mitad de los que están ahí No tienen ni chispa ni voz Y hay muchos sacrificios güey Que también no Ustedes piensen que la música Nada más es Ay cantas bonito Y ya vas para arriba No güey Si no ya estuvieran Muchísimos artistas Que cantan Tienen voces Inclusive Mucho más perras que yo güey Y no están en el estrellato ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar eso? Hay muchas cosas que Tú no sabes güey O sea la parte de ¿Qué tienes que sacrificar Para estar arriba? ¿Qué sacrificarías? ¿Qué sacrificarías Para estar arriba? Pues yo me imagino ¿Qué sacrificarías güey? Familia güey Familia en qué aspecto güey De dejar a la familia sola güey Es que eso es de Eso es de abolengo Eso ya entra Automático Bueno es que si nos vamos Otro sacrificio Ya es un sacrificio De que porque sabes Que vas a viajar mucho Claro güey Pero yo en mi plan Si yo llego a hacer eso Yo me llevo a toda mi flota güey Y ya están conmigo Es que luego ya se me vino Otra idea a la cabeza güey De sacrificio ¿Qué es? Sacrificios Pero también gente Con quien te metes ¿Qué haces? ¿Qué negocios va? O sea ¿Qué tienes que hacer? Güey yo ya estuviera Si hubiera aceptado Lo que me han propuesto Puta Pero es a lo que voy O sea son cosas ¿Te han propuesto Claro güey Pero no O sea no Hablando de cualquier productor No puedo decir nada güey No aquí no Al rato he desaparecido Yo no también No güey No güey Vida de actor ¿Te han hecho propuestas sexuales Para algún papel? En cualquier televisora No estamos hablando De una en especial Sí Ya me dijiste que sí Yo voy a enrollar Con la mirada Con la mirada Me dijiste que sí Hay muchas Hay muchas Este es un mundo güey ¿Crees que? ¿Por qué? Y no necesariamente Adentro de Televisa No no ¿Por qué ahorita no ha habido O bueno no te hemos visto En proyectos En Televisa? Porque no me he metido A Televisa güey O sea si yo voy Voy a toco puertas Yo ahí estoy Ok Pero estoy haciendo Lo de la música Y esto es lo que Tengo que hacer ahorita Va Si al rato O sea ahorita Que ya esté agarrando Vuelo en la música Pues voy a campechanía Porque hay gente Tengo público Que le gusta verme actuar Güey Veme las novelas Güey Mira Siguen pasando tus capítulos En La Rosa de Guadalupe güey En como dice el dicho ¿Sigues ganando de esto? Sí O sea son regalías Me caíste bien gordo Cuando golpeaste a un güey Nomás porque Te gustaba una morra Lo vi antiego Porque yo soy de los que duerme Viendo La Rosa O sea te caí mal No güey Eso me alegra Hice buen trabajo Le pegaste afuera de un Era un portón blanco güey Sí Caí gordo Caí gordo Pero gordo güey Yo dije le pegó Y luego el vato va y le dice a su mamá Y la mamá Defiéndete No y me dio mucho coraje Ya sé cuál dice El vato que hace artes marciales ¿No? Sí güey No No güey Sí 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 Qué bueno que estás aquí Te lo vamos a agarrar a putados De aquí Alame No güey No me aguantas ni un rato Güey Porque para eso soy bueno también Ah yo también Estoy bueno para el putazo Para los putazos Güey Eh no se vayan a aprender Los que están viendo esto Porque O sea Una cosa Chingado güey Ya Este ¿Qué faltaba? A ver Ya dije mucha payasada Oye güey También Un chisme viejito ¿Ya limaste as perezas Con Diego De Erice Y Eduardo Ya no supe nada de eso Ya Ya no me lo he topado Bueno me lo topé una vez Pero como que se agachó Y ya no me quiso sonar Ajá Pues una vez que fui a televisión No sé si me vio O no sé si no me vio O no sé si me vio Y se hizo pendejo No sé Y tú si eres ¿Qué güey? No Pero pues yo lo vi Nada más Pero fíjate que pasó Y me le quedé viendo Y lo volteé todo así Hasta que se fue Y me seguí caminando Y no volteó Y no volteó Derecho ¿Y con el Con Eduardo José Eduardo José Eduardo A veces ya no lo vi Ya no lo he visto No No mensajeaste siquiera Con él para saber Qué pedo No Porque pues tampoco Era O sea yo Fíjate Yo creo que La Último Lo último De él Acercando O sea Que hubo mucha Plática Y todo eso Fue en una peda En Acapulco Y estuvimos ahí Echando desmadre Un antro Antes de lo que dijo Caminamos Y fuimos a comer tacos Y luego ya de ahí Pero bien O sea todo tranquilo O sea es compa güey No pues qué buen compa güey Con esos compas ¿Para qué quieres enemigo? Pero o sea Digo contexto Para la gente que no sabe O sea Yo Eh Yo siempre me llevé Bien con todos güey No sé qué hice yo mal Este que Que algo les molestó Y pues aventaron Esos comentarios De eh sí Yoratan Tú me callas de la chingada Y no sé qué Y siempre me saludaban güey Y era como Ah qué onda ¿Cómo estás? Y me acuerdo que Fui a hacer un casting Para una novela Y estaba Diego Derice Hicimos casting juntos Y José Eduardo Derbez En una fiesta mexicana Creo que tú estabas ¿no? Sí estaba Marisol Mi esposa Y saludé a Derbez güey Así que ¿Qué onda? ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? ¿A Papa Derbez? No a Derbez al hijo A José Eduardo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Ah quita Te presento Tranquilo Y fuimos a Estábamos ahí viendo Los premios Y que la fiesta Y esto Y ya güey Pasó el tiempo Y sale este video Y yo digo ¿Qué onda? Porque empezaron a hablar de mí güey Que les caía mal Sí güey Pero se les soltó la lengua Se les soltó a los hijos A los dos Y ya Yo les contesté con una historia Pero contesté hace como Porque me dicen Eh que ni famoso es Y que no Empezó a decir Derice Dije Ah bueno Está bien güey Tienes más seguidores que yo Y eres muy famoso Y bueno Pues también aquel Pues es famoso sí Pero pues bueno ¿Famoso por qué? Pues por ser hijo de él Exacto Eh no hombre Pero está bien Digo Él ha hecho muchas cosas Ha hecho muchas cosas güey Pues sí trabaja también Y supongo que El papá no tiene nada que ver En sus proyectos No Claro que nunca le ha tirado paro No 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 güey Es limpio No 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 lo hablo No lo hablo en sarcasmo cabrón Ay perdón güey Yo nunca tiro caca güey Neta nunca tiro caca Yo sí Ah bueno Pero no 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 yo no yo no Fíjate y tenemos Mira te digo algo Que Dios los bendiga güey Que les vaya con mal Que Dios los guarde Y neta Se les olvide donde Un abrazo y un beso Al Diego y a Ya dervez Que me hubieran Dice Te hubiera estado con mal Me cagas güey Enfrente Tienes huevos dímelo Y si te cago Ah chingón güey Yo sigo mi camino No me voy a poner a pelear contigo Si te cago mal dímelo güey Me cago Está bien Eh no Mira la neta es que Supiste responder en ese entonces Supiste Sabes responder ahorita Con 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 respeto güey Es que güey No a todos les debes O sea no les vas a caer bien a todos No somos monedita de bro güey No pues no le tienes por qué caer a todo el mundo bien Oye ¿Qué papel ibas a hacer Para el casting de Luis Miguel güey? No no Siempre no lo hice No hice casting Pero ibas a hacer casting ¿Sabías para qué papel? No no Era Manzanero Pero no lo hiciste güey No lo hice ¿Por qué? No pues no llegué O sea no llegaste No llegué a hacerlo ¿Te valió? No no llegué a hacerlo O sea no no llegué No No quisiste güey ¿Por alguna razón en especial? No No es que tú Mira Te avientas esas miradas De No no quise No quise Marisol no quiso ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ella no sabe Porque yo fui a hacer un chingo de castings Además me decía ¿A dónde vas a hacer un casting? Ah bueno Pero no hay una razón Y si te metes ahí Yo pregunté Y ya todo bien Ah bueno vas a hacerlo Sí Y después dejé No no se va a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? No pues cómo vas a trabajar En una producción que no güey ¿No? ¿Qué te hizo esa producción? Y luego no me meto en pedo Mira ya no lo tocamos No quiero ser un Adame güey Al rato voy a aventar patadas Te das cuenta que Adame nunca mintió güey Es que no Pero le contesta a todos Pero pues por eso ahorita tiene un chingo de respeto güey Y Mira está bien Ya no tocamos ese tema Lo que quiero tocar Lo peor de todo es que yo sí se tira a putazos güey Entonces no Y Adame también No te voy a meter unas patadas de bicicleta güey Adame me cae bien güey Adame me da un chingo de felicidad que lo conteste Te da vida güey Pero no soy de ese tipo de chismes para hacer más Y me da más güey Yo quiero que me conozca la gente porque tengo un talento y la sé La gente sabe que eres talentoso güey Y sabemos que nunca te has metido en polémicas Te has sabido mantener al margen de tu trabajo güey Entonces deberías decirle a alguien Quítate Quítate perro Quítase a la Güey Oye pues vas a sacar Bueno estás ya con tu música Pero vas a sacar otro por ahí Espérame me voy a estornudar Salud Mírala Sí güey Sí Perdón No te preocupes Gracias Salud Perdón Está bien güey Oye Es que está regañona ¿Consumes algo güey? ¿Nunca lo consumiste? ¿Nunca lo probaste? Una vez pero no me gusta Nada más así por el Nada más Nada más No soy de drogas güey Ok O sea me gusta el chupe A veces si me echo dos tres cervecitas familiar Carne asada Y hasta ahí güey Hasta ahí ¿Qué otra? ¿Vas a sacar un proyecto para cuándo? Eh ¿Proyecto de qué? ¿De la música ya? O sea en este mes ya empezamos Ya arranco Empieza a salir todo Sí empiezo Empiezo con este mes Arranco con este mes Vas a tener unas Es un renacer güey No la verdad este proyecto Ya es todo lo que Lo que tengo que dar O sea En este proyecto voy a Voy a entregarme total güey O sea total Este es mi Esto es mi Mi templo güey Ok O sea esto es lo que más le tengo fe Y ahora sí voy a darle fregadazos O sea digo Lo que sí sé es que voy a trabajar mucho Vas a darle con todo güey Voy a trabajar mucho para que pues Salgamos adelante güey Porque al final del día trabajamos para salir adelante Ya lo que venga después pues es por el trabajo que uno hace güey No es como que esté esperando Millonadas y Si pasa chingón ¿Y por qué va a pasar? Porque estoy trabajando mucho Así de Y sin parar güey Que venga lo que tenga que venir Y le vamos a Vamos a afrontar las cosas A tirarle fregazos A chingarle güey No hay más Oye güey pues la neta Un placer Que hayas estado acá Me dio gusto Espero que se hayan divertido Ya un poco confundido el pueblo Porque no sabes en qué capítulo estamos Yo creo que estamos en la segunda parte Tenemos los tres cámaras Tengo tantas cosas güey Oye es que si hay un tema Pero chingado Se me fue justo ahorita que estabas platicando güey Lo de los putazos Que no te dejas Pero a ver Que si la hermana de T'Challa Le jotea bien Machine La hermana de T'Challa Digo la hermana T'Challa güey Que era la hermana de Black Panther güey Tengo ¿Qué tiene eso? Es que iba a hablarte de eso Pero ya lo tocamos güey Lo del casting de Black Panther Ah sí, sí, sí Porque vi que lo contaste O sea yo te conté tus preguntas güey Ah ya sé Sí güey Las adiviné Las adiviné No güey porque si estaba viendo acá Estaba de que Mira que le puse Le jotea bien Machine Ah no seas mamá Güey ¿Quién lo jotea güey? Yo Güey Te queremos poner un reto Para terminar Que le hables a algún compa güey De Misiones OS Podría ser a Miguel Porque sé que eres compa de él Y decirle que te pararon aquí en Monterrey Que no te creen que eres el de Misiones OS Pero que Que te tire paro Este Miguel güey De que sí Nosotros salimos en la novela Tiene unos paro No lo multe No sé güey Que porque ibas Ibas haciendo algo en el carro indebido Y luego después ¿Qué güey? Toda una broma con Yo soy el oficial Ah tú eres oficial Sí güey Buenas tardes este Señor Miguel Ajá Antes no sepas Que no Ay güey Tírame un paro ¿no? ¿Qué pasó? Es que me paro un poli güey Timón ¿Qué necesitas? Me paro un poli Es que me estaba tomando unas fotos acá Cachondo güey No mames Sí me agarró aquí en el carro güey Entonces Pues no sé güey No sé le quiero decir que Es que ya le dije No es que yo soy actor Y estoy haciendo contenido Y no me cree que soy yo güey Entonces No sé Que le digo A ver A ver Toma Buenas tardes Con el caballero Miguel Dígame Buenas tardes Lo que pasa es que encontramos acá Al Al ciudadano Jonathan Este Por El área de San Nicolás Apodaca No sé si usted conozca por acá Por Monterrey Me dice que no es de aquí El caballero No es de Guadalajara El señorón Este Pero ahí anduvimos trabajando un tiempo Me dice que trabajó en la tele El El muchacho Este La verdad es que Pues yo ya soy un oficial grande No 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 le sé mucho acá A lo de la tele A las redes sociales A todo este tema Pero Me dice que salían en una novela Oiga Misiones O.S. se llamaba Misiones O.S. Ok Pues mire Encontré acá al muchacho Tomándose unas fotos Bastante Provocativas Ajá Le estoy pidiendo lana Pero me dice que ese actor Que le tire paro Que no me lo lleve Esto pues si le amerita Al señor Unos dos años Le comenté Unos dos añitos ahí Encerradito Porque estar haciendo Desfiguros en público Pues no es correcto Le dije que le marcará a alguien Si tenía familiar aquí Me dice que no le puede contar A su esposa Pues no sé Cómo le podamos hacer Si Pues no sé si creerle O no oiga La verdad No Deje usted Lo bonito Era Cómo se estaba Tomando las fotos Pero Pero No lo conquistó Ni con eso Oiga Pues Si usted le dice Que me haga el paro Pues yo creo que sí Usted cree que acepte Dígale Que con unos guapos ¿Usted cree que quiera Unos mamelucos Por ahí Por supuesto que sí Oiga Y usted también Ya Si no le cuenta A la esposa Pues Es que a mí también De repente Me aviento Por el Johan A mi amor Si puedes Si claro Es que en la Ya güey Vete Te bendí Te bendí Es que estamos En un podcast Güey No pero yo dije Yo le hago el paro Me compro Güey Y yo me empecé A poner nervioso Porque empecé Es que hay una mesa De peluche Güey Ya la estaba acariciando Ya estaba acariciando El peluchito Oiga Yo dije No pues Yonas Pues dicen Que hace buena chamba Cállate güey Si estoy diciendo Que no No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Oiga 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 Yo no sé No sé Por qué Me imaginé Me imaginé Que era por ahí Una broma Porque El Jonas Le conozco La voz Cuando anda metido En una banquilla Mira Que Ah o sea Si te ha llamado Güey Ah si güey Oye Y me hablaste Justo a tiempo Voy saliendo De mi programa De De Banda Max Andaba acá trabajando Y me Si me agarró En curo Al principio Si dije Este güey Dije Cuando me dije Este güey Me metió En una bronca Dije Inda Solo han de ver Parado Y lo agarraron Ahorita Sin nada Dije Vamos a ver Si le ayudamos Aquí con algo Me imaginé Cosas yo Pero nunca Que nos iban a pedir Unos Unos chupones Unos mamelucos Que nos iban a pedir Amor A cambio De su libertad Así se maneja En Monterrey Oye Este Pues un gustazo Saludarte Miguel La neta Estamos acá En Derramando el té Y estaría bien chido Que si es que no tienes Pedos Con venir de repente Para acá Cuando andes en Monterrey Que pases también A platicar acá con nosotros Sería un gustazo Dile ahí al Balagardo Ese que tienes Por un lado Que me invite para allá Y yo con mucho gusto Güey ¿Qué es Balagardo? Balagardo No sé qué es Balagardo Es la cosa más cabrona Que te pueden decir Yo que te lo agarraba Putas Balagardo y Proxeneta Son las peores No sé qué significa No hombre Güey que yo te lo dije Y dije Yo también se lo quiero decir Balagardo Te agarro ¿O qué? ¿Me agarras? ¿O qué? Provecho Te sientas Suena como el Barragar ¿Me agarras? ¿O qué? No pues no sé Pero sonó bien feo Y como me dijeron Y me hirieron Dije yo también Lo voy a usar Eh pero Actúe chido Miguel Que se actuó chido Dice Que se actuó chido El John No güey El de la broma El policía Que se actuó bien Dice Sí, sí Lo hizo bien Lo hizo bien Lo más que se quebró Muy pronto Ay se me dobló la pierna Ay muchas gracias Miguel Yo soy tu fan Y soy suscrito Ahí a Only First Ya te vi Muchas gracias Muchas gracias Pues qué bueno Qué bueno que andan chambeando Y aprovechando pues Que estamos aquí Con su público Sí El John y yo Andamos haciendo Seguido Nuestros lives Ahí por Por medio de TikTok Y nos ponemos a cantarle a la gente Entonces pues mira Aprovechando Este gacho ¿Eh? Y me paró un policía Que en Ciudad de México Y tú no me contestaste ¿Y perdió? Y perdí Y me hizo Ya me duele la panza Güey le hizo la del mago ¿Saben cuál es la del mago? ¿Cuál? La de Ahora la ves Ahora no Ay güey Ya güey Esto ya estás controlando Voy a despeinar Este pinche mago Sí güey Para peinarlo Ay güey Oye pues para que te eches una vuelta Para que te eches una vuelta Acá estamos en el podcast De Derramando el T Aquí Con Multimedios No me llamo Multimedios Con Multimedios Me llamo Suriel Se llama Suriel No Multimedios No creas güey Suriel pues Te mando un saludo A ver ¿Cuándo vienes? Y hacemos toda la tarea Eh ya estás Miguel Un gustazo güey Y pues Échale chingazos Y ya aventamos acá promo También de lo que van a hacer pronto Y un gustazo saludarte La neta Igualmente Excelente Pues un abrazote a todos Güey Que la pasen súper bien Y sigan haciendo bromas Siempre me hacen reír Ya estás Cuídate Ya está Ya está Mike Nos vemos Bye bye Órale güey Güey Si te iba Te vendió Pero viste como me contesta Hola bebé Che Miguel Ojita a mí Marisol Porque si ya jugó a espaditas No güey La neta es que Qué buen compa Se escucha que se llevan con madre Es camaradísimo Es hermano güey Pues de toda la vida Desde morros No güey Qué chido La neta qué chido Te repito Me dio mucho gusto Que estés acá Ya te dio alergia güey Ya Ando con alergia No sé si sea el polvito Que suelta esta madre Es que sí güey Lo utilizamos en las tardes En un programa Donde está Chavana güey Un conductor de aquí de Monterrey Este lo usamos para Donde él se para Entonces Qué pedo Estos asmamos Mira mira Siempre quise hacer eso güey Que tengo un micro aquí güey Ahí está güey Güey Asomate por abajo de la mesa Está pegado Tranquilo güey Así que onda güey Surprise chamo Es pegamento industrial Fíjate No No Ya güey Ya no digamos Chavana Préstales lana güey Y ahí Ni le vayas a pasar la mano Ahí donde está la paleta Se nos olvidó Ya viste güey Pero lo bueno que eso No se ve tanto Güey Un gustazo Cuando quieras volver aquí Esta es tu Tu casa güey Gracias Esperamos verte pronto En Multimedios Claro Si me invitan Aquí vamos a andar Ten por seguro que sí güey Y la neta Qué chido que estés acá Por Monterrey No pues voy a hacer promo acá Si ustedes me dan la oportunidad De presentar proyectos acá Con mucho gusto De verdad Aquí estamos Así será güey La neta gracias Marisol muchas gracias Porque fue con ella Con quien nos contactamos Así es Y atiende los mensajes Pero en corto En corto La neta sigan haciendo Sigue haciendo directo Se ve que tienes una familia Muy bonita güey Que si quieren mucho Lo transmiten Cuando suben fotos Este Historias O cuando están en live juntos Que también ahí los vi Sí Y pues la neta Que sigas triunfando Ah gracias güey Los dos por acá Gracias no Pues al público Que son los chidos ¿No? También A todos ustedes Les mando un abrazo Un beso Y gracias canal Por la invitación Hombre nada A ver ya me quedé quebrado Ya quedé Estás así güey Ya viste Oigan pues muchas gracias Por estar acá Soy Suriel Jonathan Becerra Estuvo con nosotros Un gran actor Que ha picado piedras Desde hace mucho Y siempre le ha ido muy bien Tiene mucho éxito Esta es una producción De la señora Gloria Quesada Soy Suriel Nos vemos en la siguiente acá Derramando el té No es señora O sea sí pero Bueno Adiós Es que señora Se refiere a patrona Ya está Te salvé Sí Gracias Porque estamos Derramando en el té ¡Gracias!